Falta el aire, sin ti caiga el vacío, soy en Medallos, pero hace frío Yo sé que en el tiempo sana herida de lo que nadie conoce Nadie es perfecto por el momento, contigo quiero aprovecharlo Ya vamos aquí, está roto, desde que chimba verte En mis brazos tratenerte Y perdernos del mundo donde no pueda verte más Ni tocarte, sé que tú fuiste un regalo a mi suerte Yo soy fan de tu cuerpo, adicto a tu sonrisa Yo tú loco y tú mi loca, ma Yo soy tuyo y tú eres mía, mami Pero tú eres mía y de nadie más, ya todo el mundo lo sabe Que de la puerta es tu infierno y de tu cielo yo tengo la llave Y de mí así... Literal Hay días en que las luces no encienden La vida se nos pone complicada El ansia nos inclina a la subida Al caminar literal, literal, literal Hay días que las cosas son oscuras Nos cuesta superar todas las dudas Pero siempre hay un cuarto creciente Es literal, literal, literal Un aplauso para Carolina Pero qué diosa vino, por dios Bienvenida, subíme el volumen por favor, subíme Este volumen La pasarela Qué diosa Chicos no puedo creer que está acá con nosotros No, no, y lo linda que está, pero por favor Te juro que te veo en las fotos y digo No puede ser, que ayer estaba en el bailando Y hoy está en un evento a la mañana Y está con los ojitos impecables, con esa sonrisa Vos te sentís que no a veces Pongo sombrero y anteojo y me creo mil Haces bien, haces bien El recurso sombrero y anteojo, Zafa A veces viste que uno se agota No, es un placer Porque te ves bien Y aparte te quedan bien No, no se nota que estás agotado, dormiste cuatro horas Es el filtro de Instagram, viste Es como tac, perfecto Siempre espléndida Te quiero agradecer primero que estés acá con todos nosotros Gracias a ustedes, los recigo, chicos Y quiero saber si es la primera vez que vas a hacer un stream Sí, es la primera vez Un aplauso para Pampita Y para todo el equipo de La Taza Que ya no soy más virgen de stream Muy bien Ahí tienen un título Desvirgamos a Pampita en vivo Desvirgamos a Pampita online Claro Exacto Che, Caro, ¿y te pasaba algo con el stream que te daba miedo relajarte demasiado y hablar de más? ¿O por qué? Yo siempre hablo de más Amamos eso de vos, Pampita Después salí así y digo Ay, para qué Para qué dije Qué necesidad Siempre meto la pata Pero está bueno No sé, porque si no te relajas es un embole Sí Es lo que yo digo Lo que dije recién Digo, lo que a mí más me gusta de vos es que te mostrás real Como estás en ese momento Digo, sea en un evento, en el bailando, acá Es como que Sos muy transparente Es eso, es eso, no se puede Es lo que la gente también ama de vos, Pampita Digamos que si te enojas se nota que estás enojada La calentura Claro Pero también que como que tenés sangre Digamos como que sos común, normal Viste que uno que como espectadora mira de su casa Y te reís y lloras y te enojás Y me río de mí misma también Y mandás a la mierda todo y nos encanta ¿Por cuántos días vinieron? ¿Cómo es la logística ahora? No, estoy viniendo los fines de semana Jueves, viernes, sábado y domingo Y estamos grabando en Buenos Aires Lunes, martes y miércoles Perfecto ¿Y venís con Robert, con toda la familia? No, vengo con Anita Y Robert viene sábado y domingo nada más Ay, qué logística que hacés Por favor Y bueno, pero es que la temporada está re buena Hay mucho laburo, hay muchas cosas Está bueno estar Hay tapas de revistas, no sé Como que tenés que laburar ¿Y el resto de los chicos? Están en Chile con su papá Y después nos vamos todos a Palladium Que siempre festeco cumpleaños ahí Claro Yo quiero que un día me vites Sos de Capricornio también Ah, un cumpleaños tú Bueno, dale, estás re invitado Y festejamos juntos, es el mismo día Pero bueno, en enero te corto todo No te conviene económicamente Mi sueño siempre fue En el momento yo decía Digamos, cuando Mi aspiración es algún día Hacer cumpleaños como hacia Pampita Te dices hasta un hashtag Sí, cumplepampita Claro Amaba, es como que digo Ese es mi máximo sueño Sigo de vacaciones con todos mis amigos A festejarme Una nara Maradona Y ahora el cumpleaños de Pampita Va por todo, Juario Va por todo O sea, como que viene Dios Cumplejuario quiere Cumplejuario quiere Hashtag cumplejuario Claro, los tres deseos son esos Los tres deseos de cada delito son esos Sí Ya se te va a dar Sí, ya se te va a dar Vos tenés ahí presente Y tu mente lo va a traer No, 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 no Lo voy a hacer Y los invitados, ¿cómo los elegís? ¿Ya los tenés ahí destinados o...? Tengo invitados que van gratis Que son mis más cercanos Las madridas de mis hijos Ponele mi hermano Y después tengo invitados que les hacen un precio especial Mucho más barato Claro Y que en vez de irse a otro lado Vienen con nosotros Dependiendo cómo se portaron ese año los amigos Están en una lista o en la otra No, no, no Con el precio especial pueden venir todos los que quieran Ah, podemos Sí ¿Hay invitación por compromiso? No No ¿Con cumple? No Pero viste que hay mucha gente que en los cumpleaños se invita por compromiso Lolita Lolita Si haces un mega cumpleaños Ah, no, para no vamos, che, hoy es el cumpleaños Mañana se cumple Lolita y mandó un mensaje al grupo Está aplicando también Yo también Espero que no haya sido de compromiso la invitación No, no, no Están todos invitados No, están re invitados Hasta yo te invitada Obviamente Pero es una mesa muy de Capricornio Ahí está, estamos Cuario Sí, sí, pobre gente Que no se aguanta El mismo día El mismo día Cuando a mí me dicen cuándo cumplís Yo le digo el día que pán Viste que hay muchos famosos que comparten el día de nacimiento Yo la amo a Jiménez ¿En serio? Te amo Bueno, vale Famoso, famoso Un ícono Un ícono del cuartel ¿Sabes qué me quedé pensando? ¿Hay algo caro que hagas por compromiso vos? En tu vida, a esta altura de tu vida Ay, no sé Sí, debe haber Debe haber cosas que hago Sí, obvio Sí, uno es diplomático mil veces Pero no algo tan sacrificado que hago aún No sé No, nada No debería hacerlo Claro No, no, nada A mí me encantó, papita, verte en la película que hiciste Me encantó ¿En Desearás? Sí, obvio Sí, guau ¿Tenés ganas de hacer una serie, una novela? Sí, tengo re ganas Sí, siempre tengo ganas Sí, me encanta Me gusta mucho lo familiar Que lo vea todo el mundo Por eso arranqué con una peli erótica ¿Por qué familiar? Yo estaba por sentar a Mali y Vigo Pero pará, ¿una serie estás haciendo también? Tenés tu serie Bueno, tengo el reality No, el reality familiar Pero no es actuación No, somos nosotros Claro, son ustedes Sí, sí ¿Cómo es grabar eso? ¿Cómo ingresa en tu vida cotidiana eso? En realidad para los chicos hicimos cosas que les diviertan No sé, un día ir a algún evento todos juntos No sé, otro día cocinar algo Entonces se grababa algo puntual No es que estaban las cámaras mientras convivíamos ahí nosotros Y después hicimos todo el procedimiento de buscar a Anita Que fue por inseminación Porque yo intenté durante un año quedar embarazada Y no aguantaba intentar otro año más En realidad nos quedó la duda si hubiéramos podido o no Pero ya después de un año dije no, basta Yo quiero ya, no aguanto más Y entonces me saqué óvulos y lo hicimos así Eso no lo contaste en su momento, ¿no? Como que fue algo que... Es que me agarró en pandemia Que estuvo re bueno Porque con todas las hormonas y todo Justo pandemia encerrada en casa estuvo genial Sí, como que aparte me imagino con las hormonas estás... Lo emocional es muy fuerte Muy, muy fuerte, muy fuerte Por suerte no estaba trabajando porque hubieran tenido una versión mía Imagínate El grado de sensibilidad Ay no, lo que nos perdimos Hubieran llorado y peleado con todo el mundo Porque es como cuando... O sea, como cuando nosotras estamos en el periodo Pero por mil, ¿no? Por mil, porque imagínate que hacemos un óvulo al mes Y yo hacía treinta al mes Entonces era como que mi cuerpo estaba arrebatado O sea, el deseo que tenía de volver a ser mamá Era fuertísimo ¿Por qué? Sí, sí, quería Quería un... Nada, un hijo nuestro con Robert De este amor, ¿no? Los dos tenemos hijos Estábamos felices con nuestros hijos Y decías, bueno, qué lindo sería uno de los dos Que sea mitad de cada uno Y también porque muchas veces los findes O los hijos de Robert o los nuestros No están en casa Porque están con su otra parte de la familia Y como que había como, bueno Y además ya se te van poniendo más grande Y no tenemos nada Sí, sí, sí Ahora con Anita estamos a full Sí, claro Pero no te pasa también que decís Teníamos ese rato para ser novios Y ahora... No, no queríamos ser novios Querían ser por todos Amo que estás enamorada 100% Ay, sí, re, re contra ¿Cómo fue volver a enamorarte? Yo soy una... Primero soy una enamorada de la vida Siempre estoy enamorada Siempre, siempre, siempre Pero después de todo lo que pasó Digo, volver a apostar el amor Me imagino que va a haber sido también... Creo que la diferencia es Cómo es estar enamorada de alguien Que está igual que yo, ¿no? Que estamos los dos en la misma Y que los dos queríamos lo mismo Y que nos complementamos En un montón de cosas Esa que es la gran diferencia Estar en la misma sintonía ¿Pero te diste cuenta de la sintonía En el instante Al toque ¿O te diste el lugar ahí De ver si estaba? Medio que fue un piletazo Porque yo me casé re rápido Sí Y dije, bueno No tengo nada que perder Pero viste que hay... Vos contálteme la fiesta No, pero que... Imagínate a los cuatro o cinco meses Estás re enamorado Claro O no Aparte una propuesta Una propuesta re linda Mi hermana tiene una teoría Pero hay que hacerlo ahí Porque si no después Capaz al año así Mejor no No sé, tengo dudas No sé Hay que perderse el piletazo Que dice como que la relación Hay un momento que está como en el estrellato Y que si no te casás ahí Después capaz que seguís recontra enamorada Pero empezás a ver Viste como Los detalles de la convivencia Hay que hacerlo ahí Claro Yo por eso nunca me casé Porque yo la dilato, la dilato Los pies, los narizos No, Zaira, no, dale Soy re de evaluar Menos mal que no me case Menos mal Me hubiera casado como tres veces Yo tengo esa revista guardada ¿Posta? Sí, la tuya ¿Por qué la guardaba? Porque justo salgo yo en alguna parte Pero me... Sabés que a mí me pasa que tengo revistas raras Que viste que decís Hay una nota mía adentro Y la tapa es tipo Pampita con un hot shield Sí Me encantan Y si un día deberíamos sacar a la luz Yo tengo todas Tengo cajas y cajas El otro día le ordené a mi mamá Porque pobre Le digo un montón de cajas mías Y claro Y claro Digo, ay Dios mío Estas revistas No, y aparte los titulares Que hacían las revistas antes Eran espectaculares No, porque decían Quiero ser psicóloga Y estabas en micro bikini así Toda engrasada Me encantaba No sé, como que no coincidía mucho Te encantaba ¿Te pasó de enojarte con algún titular Que decís Le te hice una foto divina Me quebré en la playa Me levanté a las 5 de la mañana Pero sí había Como siempre Romances falsos Esas cosas, sí Me inventaron Apenas me separé Que salía con un DJ francés Del Hotel Costez Y entonces yo llamo a la revista Y le digo Pero no entiendo esto Encima es un montaje Ni siquiera estoy al lado Está montada Tengo tres manos Le digo No entiendo ¿Qué hago acá? Ay, es que la gente Te quiere ver bien Entonces hicimos esto Porque la gente Te quiere ver bien Yo entiendo que me quieran ver bien Pero puedo elegir yo A ver con quién quiero salir Claro No me están viendo bien Me están viendo montada Y aparte Capaz que estoy bien sola Pero esa es la excusa de la revista Ay, la gente Te quiere ver bien Como Vos tranquila Que esto te sirve Yo No me sirve nada Porque no es verdad Encima no me va a encarar nadie Todo el verano ¿Entendés? Me cagaron el verano Me cagaste en la soltería Claro ¿Estuviste mucho tiempo soltera? No No, nada Nunca estoy soltera No Yo quiero saber una cosa Porque hace tres días Venimos hablando con Sarah Que ella por ejemplo me dice No, yo para estar con alguien Para conectar Tengo que estar enamorada Todo un proceso ¿Vos también es así? ¿O por ahí tenés ahí? De repente Es que me enamoro muy rápido Soy Claro, a los tres días Para mí ella es mi novio No sé Como que yo decreto que ya está ¿Vos necesitaste que te pida? Ahora estás en nueva generación Que ni siquiera se dicen novios No sé, meses Yo no entiendo Si ya te gusta a alguien A otro le gusta Listo, no hay nada más que hablar Ya estamos No, pero ahora franelean Franelean, franelean Y como que hay un cierto grado de No, bueno, pero dijo algo interesante No hay nada más que hablar No se falta decir novio pareja Pero porque somos de otra generación Pero los chicos de ahora No quieren compromiso No quieren título Si, le huyen al título Es como que está bien Pero no quieren Mis hijos me explican Que ahora dicen Primero somos exclusivos Sí No somos exclusivos Pero ni siquiera si sos novio, eh Ojo Ah Sos exclusivo pero no sos novio Como que la otra persona La otra persona no fue La diferencia es que Conocés a la familia Te comprometes Es diferente cuando estás de novio Claro, o sea Cuando sos exclusivo La otra persona Cuando sale No puede estar con otros No puede chatear con otros Y demás Cuando sos novio ¿Chatear con otros tampoco? No, boludo Exclusivo No, claro No hay easteriqueo ni Instagram Nada No hay nada No más jueguitos Pero qué necesita para pasar Al grado de novio Al título Conocer padres Es esa Debo ser esa Sí, o llegar a la confianza suficiente De la otra persona quizás Qué sé yo Mirá Mirá Hay muchos más pasos ahora Yo me acuerdo que mi abuela decía Primero es amigo Después es festejante Después es novio Festejante Te juro que me acuerdo Tipo la palabra festejante Ahora me cierra todo Se festeja Saira Mirando de esa abuela Reencarnó la abuela en Saira Me decía Un festejante nena Me decía Yo tipo Un qué festejante Era como que no sé Te festejaba No sé qué cosa Te festejaba todo Todo La abuela No, no te entraba en detalles Te la festejaba Papita Te escribieron muchos famosos Alguna vez te mandaron un fueguito Te quisieron levantar Que no salía la luz Igual tengo algo Ella ya lo sabe Si te escribieron Pero Fueguito Fueguito Fue una pregunta capciosa Pero después les dije Porque capaz venían a Pampita Online Los entrevistaban Y me decían Yo te estuve escribiendo Y yo Ay, pero no me enteré Entendé Me lo perdí Porque no sabía Que me habías escrito Porque no lo seguía No lo veía No ves No sos de ver los mensajes Perdí un montón de candidatos Por no ver los mensajes Bueno, mejor Mirá Mejor Apareció el indicado No tenían que ser No tenían que ser Si no te lo terminás encontrando En la vida Obvio Pero nunca viste algo Que decís ¿Qué hacés este? O sea, es ridícula Pero igual Robert Me conquistó primero por Instagram Ah ¿Cómo se llama? Sí, me empezó a escribir por ahí ¿Y cómo lo viste? Claro, ese lo viste Es que yo venía acostumbrada A otros Instagram Por decirlo de alguna manera Y apareció un algoritmo raro Entonces era como Qué raro es esto No sé Había fotos de comida Por lo gastronómico Por lo gastronómico Por lo gastronómico Voy a comer bien Él trabajaba en desarrollos Socioproductivos Estaba ahí Empezando con su fundación Regalaba juguetes Había una amiga que me decía Ay, qué lindo Regala juguetes Míralo Míralo Está por ahí mi amiga La que me decía eso Están yendo todos Míralo Me decía Mira qué lindo Estaba en un camión Regalando juguetes Pero cómo llegaste En los inbox Que tenés Un montón Porque te escriben marcas Te escriben fanáticos Le intercedió una amiga nuestra En común Que es muy amiga mía Y me dijo Me lo recomendó Porque ella me conoce Ah, bueno Como que ya sabe Qué quiero Qué no quiero Sabía que regalaba juguetes Fotos de ceviche No, sabía que era Re caballero Muy educado Claro Estaba soltero Hacía 10 años Digamos, no tenía Ninguna relación seria ¿Qué encontraste Distinto en él? Porque yo Bueno, viajamos a Tailandia Sí Y yo te juro Yo viajé con Noe Y los veíamos Y era Abrazados Todo el tiempo Somos re pegote Te juro En un momento Le dije a mis amigas Porque mis amigas Te conocen todas de Doto De cuando vos venías Con la panza Con los chicos Y le digo No saben O sea, Caro tiene un novio Un marido Que están todo el día Abrazados Sí, somos muy pegotes Muy Pero cuando nos peleamos También es tremendo Es que al ser tan parecidos Somos parecidos En todo lo bueno Y somos parecidos En todo lo malo Claro Entonces, claro Cuando nos peleamos Es como el fin del mundo ¿Por qué se pelea, por ejemplo? Porque te vimos enojada igual Por cualquier estupidez Por cualquier papata puede ser Pero una cosa es un baile Una devolución Sí, puede ser por cualquier cosa Porque no me gustó la foto que me sacó No, no Pobre muchachos Es un bajón Pobre hombre No, no, no Pero estábamos en un viaje Que no había que sacarse una foto Había que sacarse 150 Hay que subir un montón de contenido Lo ponés por contrato Te dicen No, bueno Tienes que subir Cuatro historias por día No sé qué No sé cuánto Robar esto Y yo Ay, yo Y no sé Yo soy economista Lo llevaron engañado Lo llevaron engañado Viste A disfrutar de las vacaciones Y al final estaba todo el día detrás No, igual después de ese viaje Me dijo No, nunca más Hasta con una amiga No, no En serio Quedó espantado Es que te seduce el destino Pero cuando llegás al destino Te das cuenta que no conociste el destino Que lo único que hiciste fue editar reels, fotos, videos Sacar Y aparte hay un cambio de horario también Que es muy complicado Yo lo hice en el viaje ese el año anterior ¿Vos fuiste? Sí Y es muy complicado porque hay como 12, 14 horas de diferencia Entonces cuando vos te estás durmiendo La gente te está despertando Entonces cuando subís Cuando te despertás hay 20 mil cosas Y te dicen Tenés que subir ya Porque a tal hora ya no lo ve nadie No, y cuando terminaste de editarlo Ya estás en otro evento Con otro look Con otra foto que subir Con otro hashtag Y decís Pará que vengo como 5 eventos atrasada Estoy atrasada Es lo tipo Vos ya subiste la del look blanco No, pará que yo estoy por el look rosa todavía No, no Y encima vos estabas con Anita Es laburo, es laburo Sí Pero está buenísimo No, no que estamos Son unos privilegiados Son experiencias únicas 100% Pero los enojos Me gusta esta parte Por una foto y después ¿Por qué otra cosa? No, pero puede ser cualquier pavada Pero te sacás ¿Te enojas así? ¿Sacada? Depende del fantasio que tenga encima Claro Es verdad Eso chequeo Pero quiero saber si niveles Va escalando Niveles de enojo Viste una cosa es por una foto Otra cosa es por No sé Yo olvidé de algo Pero nunca es nada importante Entonces como que La verdad que está todo bien ¿Y cómo se amigan? ¿Cómo se termina eso? O sea, porque si son los dos como fuertes ¿Quién afloja? ¿Quién afloja? Claro, es una manito Un abracito ¿Se van a dormir peleados? ¿O siempre se arreglan antes? No, yo de chica no me podía dormir peleada Como que podía estar toda la noche Ahora, a esta edad Dejame dormir Hablamos mañana Me tapo y ronco Andate a dormir al sillón No, en serio Como que eso te cambia con la edad Ya no te importa nada Y capaz al día siguiente Despertás ya ni te acordaste Ni cómo te dormiste No sé, ni idea Te relajás distinto Ya nada es tan importante Y menos para no dormir Las horas de sueño son Sí, las vas contando Y me quedan seis y media ¿Y cómo hacen? O sea, acá venís con Anitta ¿Cómo te organizás? Porque, bueno, no sé Yo te juro siempre pienso en vos Anitta es todoterreno Y va a todos lados Está ahí No sé, le hicimos dos amigas nuevas En dos segundos Las presentamos Y dijimos, chicas, canten libres hoy Y listo Y ella se queda Y se quedó Qué buena que es Encima te salió buena Salió buenísima Pero creo que ella ni sabe Que tiene opción a no ser buena Porque como viene conmigo De todas partes Está acostumbrada Claro Sí, sí Caro, hoy hablamos La primera hora del programa De los celos Ay, uf Yo soy re celosa Me gusta la gente Que se hace cargo De los celos Sí, obvio Yo soy celosa Re celosa ¿Qué te da celos? Si te ves a una chica Que le likee No, bueno Eso no veo Porque no tengo ni idea Eso es motivo Directamente de separación Si llego a encontrar algo Robert, chau No, no Uy, no sé Que alguien Una chica del ambiente Que likee Desunicadamente a Robert Pero Robert Como que no está en mi ambiente Entonces como que No, no, no ¿Quién lo va a likeear? No me imagino Ni por ahí Los indicios de redes sociales Pero ¿Qué te da celos? ¿Qué te hace generar eso? Como que No con Robert Pero uno ve Si alguien está charlando Si hay como una cosita especial Tenemos un ojo clínico Las mujeres Olfato Totalmente Totalmente Y hace el gesto Que hace con vos Tipo ese gesto Que decís Ah, no Está esteriqueando A él se lo mato Tipo una sonrisa ¿Qué haces? Te estoy viendo De acá ¿Qué haces? Como que hay tensión sexual Uno de lejos lo ves a eso Lo percibís Sí, lo percibís Aparte ya te das cuenta Sí, te das cuenta O sea, ya te das cuenta Cuando le puede gustar O interesar O si se va a hacer el canchero o no Te das cuenta Y sos Somos Muy, muy Tenemos olfato Sí, obvio Sabés Sí, sabés Y sabés quién también Sí, ¿no? Sabés Sí Sí, no es lo mismo Una que otra Nos reconocemos entre nosotros Las chicas Sabes todo En qué nives se reconocen En qué sentido Te das cuenta Te das cuenta En la que sí La que no quiere gustar Mira, te das cuenta Como mira Como sí Te das cuenta Sí ¿Por qué será que nos damos cuenta Cuando una mina es zorra? Lo dijo Zayda Yo lo dije No, pero de verdad Me hago cargo Yo me doy cuenta Cuando una mina es zorra Y no pasa por más linda Más fea Más bomba Más Nada Por una actitud, supongo Pero te das cuenta Cuando una mina Claro Cuando es busca ¿Entendés? La reconoces Sí Y a mí me saca Porque yo digo O sea Qué feo la mina buscona ¿No? Sí Quizás también Personas que les gusta Buscar Que les gusta que todos gusten de ella Claro Eso ¿Y te gusta que te celen o por ahí no? Un poquito sé Me celan poco Porque no soy de dar motivos Pero cuando me celan Me da tipo Ay, qué linda Claro Te pusiste celoso de esto Qué tierno ¿Qué lo pone celoso? Ay, no sé Porque no se pone celoso Estoy tratando ahora De acordarme Cuando se puso celoso por algo Y capaz Si viajás A hacer algún trabajo Con alguien Esas cosas No le pones celoso De tu parte No Alguien que te escriba O sea Un productor O un compañero de laburo Que tenés que hacer un evento Una conducción Yo encima salgo re temprano Vuelvo re tarde Estoy con mil personas por día Él no tiene ni idea Con quién estoy Yo no tengo ni idea Él con quién está Que está en la calle Todo el día Haciendo cosas también Como que Inchequeable Imposible seguirnos Con quién estamos Con quién no estamos Mucho más sano eso Que estar viendo Con quién No, imposible Yo no hago eso Cachete Yo hacía eso Claro Hay cosas que hicimos En el pasado Claro ¿Qué cosas que hicieron En el pasado No repetirían? Arrancando por El Gordis Piense cada uno Su respuesta Yo llegué a seguir A todos los amigos Y amigas de esa persona Todos Y una vez hice algo La lista Que me dijo Yo anoche no salí Entonces yo busqué En todas las historias De sus amigos No Sí, yo también Y viste que en tequila Hay como un flash ¿No? El flash Entonces tenía que ir parando El video en el flash No, no, no Y ver en el flash Qué personas había alrededor Y paraba el video En cada uno de los flash Y lo encontraste Y lo hice en cada uno De los amigos Y lo vi en varias fotos Pero con el flash Es un laburito minucioso Soy Pampita Soy Pampita Es un laburito Que te lleva Tenés que ir amigo por amigo Y en el flash Para hacer el stop Pampita debería ser socia De la empresa que vamos a iniciar Sí, el caballero Estaba Estaba Había fotos Hice screenshot ¿Qué te dijo? No, inteligencia artificial Yo no fui ¿Y qué te dijo? No, no hay respuesta No, no hay respuesta Ya está Ya está Marché preso Es una cagada Cuando te mienten En una pavada Que decís ¿Para qué me mentís en esto? Ahora no creo más en nada Claro, porque Capaz pensó Nadie me sacó una foto No me sacó selfie con nadie Ni de él No se va a enterar nunca Siempre se entera La luz estaba oscura Cuando quiere enterarse de algo Y lo seguiste de una cuenta Otra cuenta No, no Porque ya previamente Seguía a sus amigos Ah, bien Pero me fijé Todas las historias De todos sus amigos Hasta que lo encontré Los amigos delatan mucho Yo encuentro muchas cosas A través de los amigos De los famosos Es que Se usa mucho De poner el videito Del boliche Ay, que mirá Que llenito que está Sobre todo el amigo soltero Pero ojo, peligroso el boliche Yo tengo una amiga Que está soltera Que te sube todos los videos De todo Entonces decís Uy, pará No sé si tengo ganas Que me estén viendo Pero ella te sube Porque es como Bueno, nada Estoy mostrando en dónde estoy Claro, lo lindo que está todo Un paneo general Un chongo Que está medio que hablando con ella Ve que ella está en tequila Por ejemplo Claro Entonces, nada Como que uno se la deja pasar Por ahí decís Me reexpone Siempre te expone Igual qué buen laburo que hiciste ¿Viste? De detective casi Es espectacular Y entiendo lo de estar pausando Yo también lo hice ¿Vos también pausaste? Sí, yo pauso a veces Cuando veo ¿Sabés qué hice? ¿Sabés qué hice yo también? Ay, le likeé la historia De tanto pausar, ¿viste? ¿Sabés qué hice yo? Cambio los filtros Le ponés otros colores O le vas bajando el contraste A la foto Y ves cosas por atrás también Fantasma ¿Qué ves por atrás? No, no, no Por ejemplo, hay un reflejo Les está dando miedo A todo lo que nos escuchan Hay gente Hay gente que pone reflejo O sea, se, digamos Tapa con un filtro Un reflejo Que se ve la otra La persona que le está sacando la foto Entonces, bueno Haces captura Y le vas bajando el contraste O la luz Y se ve la persona Ah, en un viaje a Ibiza Una amiga mía En realidad Aparece una foto Con un reflejo Y dicen El nuevo novio No sé Era un empresario Estábamos en En Marbella Era un empresario Que sale con papita No sé qué No sé cuánto Y era mi amiga La del reflejo Pero como tiene El pelo corto Claro ¿Cómo le aclaraste? Claro Era Romy Sí, Romy Ustedes la conocen Como tiene el pelo corto Pero además se habían inventado Toda la historia Pero aparte Era como un perro Obvio cuando Por ser papita Tenés que inventar Que es un empresario Millonario Exitoso ¿Dónde está el empresario Millonario Que nunca salió conmigo? ¿Cuántos empresarios Millonarios fueron? ¿Y quién está el empresario Millonario? ¿Dónde está ese candidato Que salió tantas veces Y que yo no lo conocí? ¿Por qué prejuga Tanto el medio O el ambiente Que porque sos famosa Tiene que ser Alguien exitoso Siempre sale con Empresarios exitosos ¿Viste que siempre dicen Con un empresario exitoso? Ya la exitosa Es ella O sea, ¿por qué tienen que Que además no lo elegís Por eso Lo elegí porque te gustó Otra cosa También decir que es Empresario Siempre son empresarios Todos No puede ser otra cosa Siempre Me gusta jugar Ok, no voy Es urológico Nadie Nadie Por el momento Le va a ganar Vamos a imponer Una tendencia Muy bien Urológica Canges Igual el Gordi Está muy cerca De salir con algún médico Estoy a esto A nada, ¿no? A nada estoy Igual él también Lo toquero bastante bien Sí, yo toquero muy bien Me gusta Entro video por video Clip por clip Voy haciendo screenshot Y voy uniendo las fotos Hago zoom No, yo me fijo todo Hace un Mucho, mucho Aguro Somos muy tóxicos Claro, ¿y cómo manejás El tema del bloqueo Los comentarios ¿Te metés en esa del hate O lo ignorás? Bloqueo, ¿saben qué? Esa que dice No sé por qué todos Ven mi video Y van al baño Ah Los bots Esos son los bots De los bots Pero me llevan a millones OnlyFans Y todas esas cosas Sí, a mí también Odio eso Siempre se mojan Cuando me ven Eso sí los bloqueo todos Porque odio que me aparezcan en los comentarios Es horrible Pero aparte Subís un posteo Y al instante te aparecen Pero debe ser una máquina No puede ser Pero con qué voz La voz es espectacular Es que me la imagino con esa voz No, no Porque me entro a la foto Y están Viste Son todas fotos Si eres mayor Puedes entrar aquí No entiendo como Instagram No los bloquea Viste Porque después subís una foto Que ni siquiera Porque no dicen nada Dicen No sé por qué la gente va al baño Sí, pero después Si ve mis videos Hoy estoy de cumpleaños Puedes ver mis videos Yo estoy esperando Que Pampita suba Un posteo Para escribirle yo eso Ay, sí Pero me voy a escribir Pero alguno hot Alguno hot Alguno de Sí, de bikinis Te vamos a comentar eso 100% Pero los malos comentarios ¿Te afectan? O ya a esta altura Ya ves No, no, no Los leo todos Aunque la gente no sepa ¿Eh? Leo todo Sí, sí Hice toda la captura De los flashes Me imagino que los comentarios No, pero los comentarios Los leo Y a los que son muy producidos Les pongo like Como diciendo Te leí Claro Qué bien Sí, porque algunos No sé De seis renglones Que se tomó un tiempito Le pongo like Para que vean Que lo leí Que me llegó Pero en algún momento Te dolieron Porque veo Mucha gente ahora Viste habla de esto De los comentarios Y el hate Y chicos por ahí Que se hacen famosos ahora A todos nos pasa Digo del hate Y vos que te bancaste Tantas cosas Y mostrar tantas cosas De tu vida Y que hayan opinado No, no No, es re buena onda No, a veces me dicen Estás muy flaquita Nena Me gusta que lo dice Como con voz de anciana Es que me imagino Más señora Porque ella se imagina El mensaje De la parte Y me empezaron a comentar Se ve la etiqueta Se ve la etiqueta Se ve la etiqueta Ay, qué pesada Con que me avise uno Gracias, ya está Pero todos Sí, ¿dónde? Yo no veo la etiqueta Y había tipo Unos charlando entre sí Fíjate Fíjate en la parte superior Del vestido a la izquierda Andá laburada Por verano les da mucho tiempo libre Tapado de laburo Ahora quiero ver la etiqueta Fíjate En una de las fotos Se ve la etiqueta de importado Y otra decía No, eso es un Desparte del vestido Eso es un pompón del vestido Nena Anda a criticar a otro lado Se enojaba A ver, es una de estas Porque están los haters Y los que defienden ¿Viste? Entonces Anda a otra cuenta A tirar tu mala onda Directamente A ver si descubrís la etiqueta Porque ya es como Había uno que decía Pero no la encuentro A la etiqueta Aparte se ponen a charlar Pero a Twitch es buscar No se vio fácil No era fácil Era casi un desafío Se ve la etiqueta La chica Claro Porque es importado el vestido Pero aparte Ni lo viste Esas son las veces Que me he puesto jeans Con toda la tira Del talle de plástico Ya salió con el Con el 22 atrás ¿Viste? El número del jean La tira No, también ponés En la historia Es una palabra Que está mal escrita Son todos mensajes Es con ese Es con ese Es con ese Ya sé, flaca No me hagas Se me cae como un burro Claro Y si no me ponen Ponele zapatitos a Ana Pero le encanta Estar de calza No tiene frío la nena Ponele los zapatitos Las ven descalza Y se ponen mal Claro, claro Pero es puro cariño En realidad No tengo así Hater de mala onda Y las frases icónicas Que tenés ¿Sos consciente De que hay cada momento ¿Cómo se me ocurrieron? Nosotros con mis amigos Nosotros vemos algunas peleas O unos comentarios ¿Cómo se me ocurrieron? ¿Cómo puede ser? No sé, creo que hay algo ahí Que cuando estoy enojada Me iluminó Nada, quiero que hablemos De la última pelea Que tuviste con Moria Sí, me re enojé Mal se enojaron Las dos No sé qué me pasó Pero aparte No fue para No, claro No fue No fue tan tanto De señora a señora ¿No? Fue el incremento ese A mí me encantó Hace siete años Lo que más me molesta Es como se me pone aguda La voz cuando estoy enojada Después me escucho Y digo ¿Por qué no puedo pelear Con una voz más arriba? Y hay un momento Hermoso también Que es Que vos te quedás Con el micrófono en la mano También en la discusión Te quedás con el micrófono Como que estoy lista Para seguir Algo más claro Como Dale Decía algo Que lo tengo acá ¿Cómo siguió? O sea ¿Se levantan y se saludan? Todo perfecto Sí, todo bien ¿En el corte se hablan? ¿En el corte Se siguen debatiendo? Sí, obvio ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Qué se decían en el corte? ¿Se bajan el tono o no? Irreproducible ¿Pero bajan el tono O siguen peleando? No, era peor Sí, era peor ¿Y en qué momento Se recompone todo? Porque tenés que seguir laborando ¿Se duerme una siesta? ¿En seis choritos? Sí, sí, al día siguiente Está todo bien Lo vi preocupado Ay, qué linda Te vestiste en el mismo tono que yo Ay, sí, sí, qué linda Y al rato ¡Buchona! ¡Buchona voz! ¡Buchona voz! Me encantó Me juro Fue muy fuerte Yo venía encima Re tranquilita este año Me quedan dos semanas De filmar ¿Ya sabés lo que pensé? Dije Zafé, ¿entendés? Deben estar muy cansados ¿Viste? Cuando uno está cansado Como que hay cosas Que no podés dejar pasar Y como que dije Debe ser un momento De la libertad sensible A mí me pasa Que yo Soy muy gremialista Entonces Llegan parejas Que ensayaron como locos Y dicen Ay, pero en el truco Miraste para el costado Entonces le bajan un punto Y yo Como que me vuelvo loca Y después veo otros Que bailan feo Y dicen Ay, no Pero me encantó Tu previa Plum Y yo No, pará El que baila Hay que votarlo Me encanta la previa Capaz le podés sumar Unos puntos Para la previa Pero bueno Yo pienso distinto Entonces Yo estoy tan encajonada Con mi forma de pensar Que cuando pasan Otras cosas Como que Me descoloca Eso Y en ese momento Ángel le había puesto cero A una pareja Que recién había bailado Y había bailado bien Entonces Ya venía con eso Con la carga Puse lo que yo quise Que fue un 10 Y después Moria Y yo creo que Que se descolocaron Porque yo nunca Nunca digo nada No, no, no Pero chicos Fue como volver al bailando De antes Fue un deshagú Una vuelta en el tiempo La gente lo celebró La gente lo celebró Marcelo no sabía Cómo No nos podía parar Se acercó varias veces Y además se acercaba Y decía No, mejor no me meto Y se alejaba Y al rato se acercaba De vuelta Pero nunca llegó Como a intervenir Nos dejó Nos dejó ser Sí, mejor descargar todo Y ya está No, es que mejor Largarlo Y además Que pobre Que se iba a meter Porque cuando es una pelea Entre dos Es como que ya está Ay, justo entre nosotras dos ¿Quién se va a querer meter ahí? Marcelo estaba haciendo el asado Mirando así Diciendo Ángel me decía Te vas a brotar toda Como Y yo Ay, ¿en serio? Ay, me dio Tipo No, no quiero estar Todo brotada ¿Esto fue, perdón, antes de 15 años? ¿Esto fue ahora? O principio de año Ahora Son unas semanas Fue recién De todas las peleas que tuviste ¿Cuál es tu favorita Cuando la ves en TikTok O en las redes? El que venga Que venga Que venga Si se nieva, que venga Ay, no No, no sé Tengo muchas No tengo una ¿A vos cuál te gusta? Mi favorita es ¿Qué pasa? La jurada soy yo Si le quiero poner un 5 Le pongo un 5 Sí, sí Y no me gustó nada Y está la chipi así como llorando ¿Por qué se agarra la narina chipi cuando llora? No, no sé Como que se sostiene Para sostener la lágrima No, me gustó la coreografía de Nicole No, me gustó Le decís Sí Igual están muy expuestos O sea Es un lugar difícil Muchos energías No, no nos podemos quejar Podemos hacer lo que queremos Bueno, no son peleas Que tampoco son terribles No, pero es un lugar Que hay mucha energía O sea, a eso me refiero No, y la gente está re estresada Los que ensayan Tienen un estrés Pobrecitos Están agotados físicamente y mentalmente No dan más ¿Tenés parejas favoritas ahora? O que te gustan mucho O que me gustan ¿Cuántas quedan? ¿Catorce, no? Sí, quedan catorce ¿Cuál esperás para ver? Bueno, a ver Está bien esta pareja A ver qué trajo Bueno, están las que bailan bien Que me gusta verlas bailar Claro Noelia me encanta verlas bailar Tuli me encanta verlas bailar Después hay un montón Que son nuevitos Que me gusta Que les vaya bien Sí Que Les costó mucho agarrar El show, ¿no? Se lo decíamos a todos los participantes Porque no es solo bailar Claro Aparte tenés muchos años en el bailando Y hay una nueva generación también Que están yendo Y que no entienden por ahí Tanto Que llegaban y hacían Real linda la coreo Y querían 10 Y no No entendían el show No entendían Que hay que traer una idea Que tiene que explotar Que tiene que ser impactante Que tienen que usar Todo lo que tienen a su favor Luces Pantallas Vestuario Entonces bueno Como que esas parejas Las estuvimos esperando Como para que revienten Y crezcan Y han aprendido Y han crecido un montón Y es un placer verlos Tiene mucho que ver Los coaches también ahí Sí, obvio Hay coaches nuevos Y hay coaches de toda la vida Que ya saben cómo es la cosa Claro Y que ya te plantean Un show así Y bailar de vuelta Ni en pedo Ay, ni loca Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Bailar con uno de 20? Que duerme 6 horas Y está livianito Perfecto No Pero bailás Bailás hermoso No puedo competir En esa generación Que duerme, claro Que duerme 8 horas No, que sale Y se va directo a ensayar Lo último Durme dos horas Y va a ensayar No, yo no puedo ¿No fue el caño Lo último que bailaste? No, este año también O este año también bailaste No, pero una apertura Es nada Estás acompañado con un elenco Es algo más fácil Y aparte nadie te está juzgando Es como algo lindo Vas ahí a lucirte un ratito ¿En una salsa sí hiciste? ¿Con piquín fue? Ah, sí, participé con Sí, encima Con piquín y maca Ay, casi me muero Muy inteligente Estaba ensayando Y decía ¿Pero para qué? ¿En qué momento dije Que quería hacer esto? Pero aprendí la lección Porque ahora cada vez que me invitan Digo que no de una Claro No, no No, porque te re estresás Con los participantes No te tentás también Porque es lindo No me tiento nada A ensayar una semana como loca No Y aquí encima Si después les va mal Es que sea culpa mía Claro Es que tenés que volver a hacerlo Y volver a ensayar Y volver No, y si les va mal Culpa tuyo Me equivoco yo Y se va la pareja Claro, se va la pareja No, es re sacrificado Uno lo hace para hacerle el bien Pero es sacrificado Al final ¿Te das cuenta? No, no, bailar no Tenemos algunos juegos Para asasar Sí, a ver, me encanta Vamos a jugar un poco ¿Qué hay? Ya sale el asado, eh Chicos Bueno Tenemos un hambre Se parece ahora ¿Qué pasa? Vamos a chequear Me mata que nadie le hace la gamba Tiene que él ir a chequear Te juro Va a chequear todo el tiempo Un asador confiado Igual que deja el asado Ya solo No, la tiene re clara Dice él Es como que el asado Para él es como, no sé Sí, bueno Viste que no está nervioso Porque hay mucho asador Que está como nervioso Que no se mueve de al lado De la parrilla No se mueve Y está como ansioso De lo que está haciendo Pero él se lo ve muy tranquilo ¿Qué tenemos, Liz? ¿Cuál lo hacemos? Estás en una isla desierta Sí Dale Hacé todos Hacé todos Porque Papita contesta Así que tibia no es A ver Estás en una isla desierta Y hay un solo baño Que tenés que compartir Con un famoso ¿Con Polino o con Ángel de Brito? Compartís el baño Tiene que hacer todo ¿Con Polino? Me da meticuloso Y para el baño es importante eso Re ¿O no? Sí, sí Te tira el perfumito Te tira la tabla Siendo que es impecable No sé cómo será Ángel Pero de los dos Lo veo más meticuloso A Marcelo Viste que él es muy prolijito Con su ropa Sí, va a levantar la tapa Y la va a bajar Sí, sí No me va a dejar meadito nada Las gotitas Igual con Ángel mejoró todo Porque en un momento Estaba tensa la cosa Sí, no, re bien Hace años Además charlamos Mucho nosotros Somos re chumas Yo soy mucho más chumas que él Entonces sale uno Y me dice Este no sabe lo que está haciendo Está saliendo contar ¿Con quién? Sí, porque lo vieron atrás Estaba chapando Que no sé quién Ay, yo tipo una tía ahí De chuma Contame todo Le va contando todo De la pareja Es mejor que ser chuma Y compartir trabajo Con Ángel Con Ángel al lado Es re divertido Aparte a mí creo que me encanta De Pampita y Ángel Que se mataron Se matan Digamos con Nam Y qué sé yo Que los mandabas a la mierda Amaba Y después de bien Re bien, súper Pero, ¿sabes que la gente Como que no entiende eso, no? De decir Pero pará ¿No lo debería odiar? No ¿Cómo hacés para traspasar eso Y decir Bueno, no, ahora ya está Lo entiendo que era su trabajo Pero el que trabaja en la tele Sabe que la tele Si genera noticias Si da contenido Y si encima está pidiendo rating Te van a dar con callos Tres, cuatro días Es como que hay que entenderlo Es así Y además uno se tiene que hacer cargo Que si están hablando Son de cosas que estás viviendo vos Totalmente No hay que estar inventando Es algo que te está pasando Sí, sí, sí Y estás expuesto Y es parte de eso Hay que asumirlo Bueno, siguiente pregunta A ver Hay una sola cama De una sola plaza Y vas a tener que compartirla Durante toda una noche Con una persona Vas a tener que dormir En una plaza ¿Con Guido Casco O con Marcelo Tinelli? Ay, obviamente Con Guido Que es más chiquito Marcelo me pega una patada Salgo volando Se lo ocupa toda la cama Ni siquiera Claro Con Guido entramos perfectos Bueno Con Guido me gusta Pata a cabeza Te pasa por La paz en el mundo Tenés que tener sexo El último sexo De toda tu vida O sea, la última vez ¿Y con eso salvo al mundo? Vas a salvar al mundo Soy una heroína Sí Vas a tener sexo Para salvar al mundo Con Roger Kino Y con Fabián Cubero A ver Difícil esta Qué jodido Qué jodido Son jodidas, Juario Bueno, no eres más joven ¿Vos qué querés? Que la pase bien Eso decís Y claro Bueno, si es el último sexo De tu vida Tenés que pasarla bárbaro O que sea rápido Y me lo saco de encima El tema También No, también Líquidas contenido Y ahí tipo Para mí está bueno Papá rápido Y como bye Ya está Listo Lo hice por el mundo No sé, no sé ¿Cuál era la opción? Mirá que los más jovencitos Acaban más rápido Me voy por la experiencia Ok Voy a elegir Por la experiencia Está bien Sí Desconozco el tema No los conozco a ninguno De los dos No, no, obvio Pero aparte un jovencito Acá hay pampito Imaginate O sea, no le podés decir Ni hola Ya que voy a salvar el mundo Pasémosla bien Claro Está muy bien Sí Tenés que estar en las islas desiertes Y tenés que salir a cazar para comer A ver ¿Sabís a cazar con Janina de la Torre O con Moria Kazan? Con Janina Con esas gambas ¿Sabés lo que debe correr? Bueno, que Janina corra Claro, que corra Que corra y me ayude Sí Sí, es verdad ¿Te vas a una isla desierta Con Lizardo o con Zaira? Ay, por Dios Qué difícil El próximo viaje que nos toca Tenés que elegir a quién llevas A una isla desierta La miramos Me parece me hallar bien con Capri No vamos a entender Yo le llevaba un montón de cosas De skin care Mascarillas Yo también No sé ¿Vos le viste su neceser A este muchacho? Le viste el rostro El rostro tremendo Yo llevo, yo llevo La próxima Estás en un barco De un lado Tenés a Nicole Neumann Y del otro A Julieta Brandy Podés rescatar a una de las dos ¿A quién rescatás? Ay, qué guacha Que se ahoguen las dos Para no elegir, eh No es de pala Capaz que entre ellas sobreviven, ¿no? Claro Se agarra una con la otra Y flotan Bueno, y acá viene una más Estás laburando Y por un millón de dólares Tenés que hacerle la tira de cola Ay, quien a quien sea Por un palo Te despilo entera, mi amor Claro Bueno, tenés que hacer La tira de cola Así, viste Cuando el famoso Te tiene que O no, la gente Lo sosengo Es peludito Claro, tenés que elegir Entre hacerle a Babi Checopar O a la nata Y con Babi Capaz me lleva menos tiempo ¿O no? ¿Lo ves más lampiño? ¿O más chiquito? ¿Más chiquito? Claro Un culito Un culito más chiquitito Por cuestión de tiempo Así Ya está Porque ese tiene muchas cosas Claro, no tengo tiempo Para estar una hora depilando Yo veo que debe tener menos pelo ¿Sí? Menos pelo, sí No, no sé No sé Hay que buscar mal Viste que ese es un mundo aparte Capaz de arriba es una cosa Y ahí es otra ¿Con pelo o sin pelo? Claro No, sin pelo Sin pelo Más suavecito Sí No sé Porque sin pelo a veces queda como áspero ¿Cómo áspero? Ah, la piel de Robert es divina Ah, bueno A veces estoy enojada Y me abraza Y es todo suavecito Ay, ya sé Ay, qué linda la gente Se me rompe el enojo ¿Entendés? Ya está Me puede Te calentaste Y me puede Me puede Bueno, Pampita Lo diste todo Me encantó Un aplauso para Pampita Y se animó a este ping pong, chicos Por favor Qué mujer Yo leí algunos puntos y digo Que no se la da, que no se la da Y se las hizo Qué mujer Sí Sos tremenda mina, Pampita Odio Amo que no seas tibia O sea, odio la tibieza yo también No sé si se la por el signo No, es un embole Pero me encanta Lo políticamente correcto es un embole Ay, sí, totalmente Sí Para todo en la vida Sí Es como que hay que ser cada uno Y que te quieran así Pero hay que bancársela Hay que bancársela Y vos tenés con qué O sea, te la bancás Estoy más grande también Más chica era más insegura Pero la gente Eso Después ya no te importa nada Pero la gente te banca Y es porque ve también Que sos genuina, normal Es como Me caliento y te digo Andate a la mierda Me encanta eso O sea Te hagas aplaudir He tenido mis días Me pasa que después volvés Y decís Como que tenés ese Como, no sé El decir Uy, ¿para qué lo dije? Tipo, me angustio O sea, si te pedía Después llorar No, no Ya estás y lo hice Ya lo hice ¿Qué va a ser? Ya está Ya está Si lo podría haber hecho mejor Obvio Sí, pero no lo pensás Pero si estás en caliente Sale lo que sale Todo el chat pone Icónica Sos la maestra de todas Idola Una reina total Por eso Pampita es la uno Sos la uno, Pampita Deben estar todas mis fans ahí No, están todas Les juro O sea, todos mensajes lindos Igual vos una vez dijiste eso Que no tenés haters Que tenés todos mensajes lindos Todos lindos Pero para mí Eso es el plus de mostrarse Tal cual uno es Sin mostrar nada Como que no es que haces cosas Políticamente correctas Soy esto Entonces la gente Banca eso Banca Banca lo auténtico Exacto Igual el otro día Me dijo algo En luna llena Me broto Pero es verdad Como que te dije Che, ¿qué onda lo que pasó? Lo tenía que morir ¿Sabés qué? Salí y vi la luna llena Y entendí todo Fuiste vos, guacha ¿Entendés? A veces no dormí bien Con la luna llena Yo o tengo pesadillas O doy vueltas toda la noche O me pasa algo No sé He roto parejas El día de luna llena No Entonces yo ya sé O sea, robé el chocho De que fue la pelea con Moria Ese día Y que no te la agarraste con él No, pero yo No me la agarro con él Si llego tan tarde Que llego directo al zóper La luna cambió La luna ya está Pero Si la luna De verdad Sí, influye para mí Me cambia el humor Pero no sé por qué Porque somos agua nosotros ¿Saben? Entonces Provoca cosas en el agua La luna Sí, totalmente Que esté tan cerca Sí, y no podés dormir Ahí no te pasa Que no podés dormir una noche O llegamos a trabajar Una mala noche Y decís ¿Qué fue? Acá se cara Acá mucho decimos Me hace así Es que hay muchas lunas Llenas al año Estefanía Vení, Estefi Vení, vení Los eclipses Te hacen mal Pero no hay tantos No, los eclipses Es un colapso en mi vida ¿Qué te ha pasado? ¿Retornás algún eclipse? Así decís Eso, rupturas de pareja Sí Que justo eran en eclipse Y después con otra pareja Justo el eclipse Digo, dale Los eclipses me están cagando Todas las romances Pero te ayudó Papás A tomar una decisión Que si no Los ayudó a ellos Agradezcan O siempre está el tema De Mercurio retrogradado También ¿Sos de Mercurio retrogradado? Retrogradado Si tenés que sacar un porcentaje ¿Más veces has dejado O más veces te dejaron? Ay, a ver No, yo creo que me dejaron más Yo Vas Yo sigo tirando Sigo tirando el carro Ya te la rema Sigo remando Esto va a funcionar Esto va a funcionar ¿Sos de remarla? Sí, un montón Sí Sí, sí Y arrancamos de cero Arrancamos de cero Vale, arrancamos de cero Fiquimos de mes Y arrancamos de cero Todas las veces que sea Sí, obvio Y a veces sí A veces no No, a veces no funciona Y otras veces sí Funciona muchos años Y después ya está Y así como sos enamoradiza Que me decís que estás todo el tiempo enamorada ¿El desamor cómo lo vivís? ¿Con quién lo compartís? ¿Siendo mamá también? Digo, tus amigas, familia Un desastre Un desastre Destruida Destruida Llorando No puedo dormir No puedo ni ver una película Estoy como partida al medio He estado He estado Mirá, con Estefi En unas playas increíbles Increíbles En fiestas increíbles Y yo llorando Llorando Como Mirá dónde estamos Mirá qué lindo todo Así llorando Como que No importa ni dónde estés Ni con quién estés Ni en la fiesta que estés Ni quién te estés encarando Estás destruido Estás destruido ¿Y quién te saca de ese lugar? O sea ¿Cómo salís de ahí? Decís, bueno, pará Un clavo saca otro clavo En 12 vueltas Total, sí Me gusta eso Ya está ¿Es real eso? Sí, re Te ha pasado Por lo menos para entretenerte también Viste, para perder la Primero tengo que pasar por el duelo Claro Estar destruida Y después ya está Un buen clavo igual Siempre buenos clavos No me quejo de todos los clavos Que han pasado Un gran tornillo Muchos buenos clavos, sí Y bueno, sí, es clave ¿Y cómo hacés con los chicos? ¿Te pasó de sufrir esos momentos de silencio Antes de que llegue Anita? Que pasás de la casa llena de chicos Llena de ruidos Al silencio absoluto Y decís Capaz que cuando están Siendo una mamá que trabaja tanto No, me mata que no estén No me voy a acostumbrar nunca A que fin de por medio no estén O que las vacaciones partirlas al medio Como que yo Para mí mis hijos Naturalmente tendrían que estar conmigo Todo el tiempo No soy de esas que Ay, qué lindo Que no estaban Me voy al gimnasio Me voy a depilar No, a mí me gusta Me gusta verlo Me gusta que estén Me gusta que haya ruido en la casa Como que no No me parece algo natural Que no estén Que no estén la mitad del tiempo Y además siento que me pierdo cosas Porque los veo haciendo algo Y digo Ay, qué lindo Me gustaría estar ahí con ellos Viendo cómo están haciendo tal cosa Entonces como que Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos Por nada Por tener vidas separadas Claro Me tengo que acostumbrar Pero naturalmente Como que No es orgánico Mi cuerpo no se acostumbra A no verlos No tocarlos No tenerlos Ahora se fueron un montón a Chile Y lo están pasando espectacular Y son re felices allá Pero vos acá Y yo digo Y como que me da ganas de verlos Llevan muchos días Entendés Como que ya los quiero besar Y los llamo todo el tiempo Soy una mamá re pesada Mucho FaceTime Igual que ya es grande Yo lo veo en fotos Re grande Y se quiere dedicar al medio Le gusta Sí, le gusta Le gusta Pero bueno Como que tampoco Lo estamos apoyando tanto Hasta que termine el secundario Claro ¿Cuántos años tienes? Cumple 16 ahora Ay, qué grande 16, qué grande ¿Y qué le gustaría hacer? Yo pensé que era más grande ¿Astor? Sí Porque es muy grande físicamente Sí, claro Algún abuelo ahí Le puso unos cromosomas Salió gigante O sea, es más alto Que los papás Sí, nos lleva a una cabeza Claro Sí, sí, sí Gigante ¿Pero no hay apoyo? Sí, digo No ahora, después Ahora no Quiero que termine el colegio Va a doble escolaridad Imagínate, se pone a actuar en algo Como me va a dejar el cole No, no quiero Claro Qué difícil Porque vos arrancaste trabajando muy joven ¿No? Como Pero si lo quiere hacer Se tiene que formar Tiene que estudiar Tiene tiempo, sí Y va a tener todo el apoyo Cuando llegue el momento Obviamente Pero, como no sé Como que para mí el cole Es lo primero Ahora, en esta etapa de la vida Sí, le va a dar Digamos, hasta herramientas también Terminar la escuela Ya está Después, haz lo que querés Y papita, hiciste de todo ¿Hay algo que te queda pendiente? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, de todo Y tengo mil cosas más Que quiero hacer Bueno, hago de todo ahora Sí, sí ¿Qué te gustaría hacer algo para nosotros? Ay, chicos, no Porque no traje regalos No, Pampita Ustedes me decían a mí Pero Pampita tiene hasta Su propio centro de estética Traje mis bodys Mi pollera Pampita, no trajiste nada OJ no estoy haciendo Así que alguna marca que haga OJ Pero las OJ son de brasileras Pero después hago todo Hago todo Todo lo que me he visto Lo hago yo No, porque no traje en la valija cosas No sabía que iba a venir a visitarlos Llegó el Chori, caro Chicos, llegó Llegó el Chori Un aplauso para acá, chiste ¡Qué rico! Muy bien Un cachete parrillero No como cerdo ¡Qué rico! Yo sí, yo sí, yo sí Yo como cerdo Yo no como cerdo ¡Ay, qué rico! Gracias, cachete Un hambre Gracias Esto es un lujo Porque acá estamos lanzando Los chorizos de Pampita Que salieron a la venta Próximamente Próximamente No, negocio Ya era el... Chori Pampa Chori Pampa Chori punta, imagínate Pampa es punta Con el bajón de la madrugada Un carrito de Chori Olvídate Divino No habla nadie Que hable Mario Bueno, hablo yo que no como cerdo Les voy a estar contando No, a mí me gustaría saber Después Pampita Cuando puedas La gente quiere saber Qué proyectos tenés para este 2024 ¿Qué vas a hacer? Ninguno tengo Todavía no tenés ninguno Pero vas siempre haciendo cosas No, no sé, ni idea Te van dando Te van dando, sí ¿Algo que te... Un objetivo que tengas? Lo que sí voy a hacer Como hice el año pasado Es poner en el contrato Que me puedo ir de viaje A todos lados Está muy bien Eso es... Porque en el Hotel de los Famosos No lo hice Y me quitó un montón de laburo No poder ir a eventos No poder ir a viajes Sí Entonces aprendí la lección Con lo del hotel Y en Showmatch lo puse Y pude ir a todos los viajes Y pude ir a todos lados Es que llegaste a un momento Porque si no, no lo puedo hacer La verdad La verdad que la tele No paga lo que la gente se imagina Claro Y capaz en un evento Una vez al mes Ganás lo que ganás Todo el mes en la tele Exactamente Para nosotros Sí, sí, sí Entonces cuando no los podés hacer Porque si trabajás de noche Estás todas las noches ahí Te perdés mucho laburo No te conviene La única forma de hacerlo Es que te dejen esa libertad De poder hacer todo lo otro Laburo, marcas, experiencias Claro Además porque Viajes No todo Hay marcas que te exigen En el contrato Marcas que sos la cara Y en el contrato Hay un viaje en el medio Y si vos decís No, no puedo Te pariste un contrato quizás Enorme No se puede Pero bueno Te lo aceptan porque sos vos Obviamente Pero te quieren a vos Lo tienen que aceptar No queda otra Y si no, no lo puedo hacer Y no, no Es imposible Me encanta eso Y me imagino Tus compañeros también de laburo Viste Bueno, vampita Lo veo en el bailando Me odian En invierno Yo toda bronceada Pero lo dejaste por contrato Pero viste Que hay gente que Ay, ¿por qué se puede ir de vacaciones? ¿Por qué lo estás por el contrato? Y sí, obvio Sí Ahora me voy Al hotel A Paladium Con toda la familia ¿Y se termina el bailando ahí O todavía no? Pero vuelvo para la final Vuelvo para los últimos tres días ¿Quién te maneja la agenda? ¿Vos? Yo todo Porque yo te juro O sea, digo ¿Cómo no se le pasa un evento? Un viaje Se me pasan laburos Por ejemplo Cuando viajo en el avión Empiezo a ver los mensajes Que tengo sin leer Que ahora tengo como 400 Y entonces empiezo a ver mensajes Y dice ¿Estás para un evento? ¿Estás para conducir una cosa? Y yo Ay, me perdí esto Me perdí esto Porque nunca vi el mensaje No lo vi No llegué a verlo Sí, a ella te va Sí, lo veía lo hacía Pero así que escríbanme En varias meses, por favor Si me quieren consultar Manden su vida Manden varias veces ¿Te mandaron algo raro alguna vez? Como decís ¿Qué es esta que me están mandando Para un canje rarísimo? ¿O un evento? ¿O algo raro? Como decís Que te invitan al hotel Y hay tipo una bolsa Con todo lo que te imagines Miles de regalos O sea, eran como 80 regalos Y venía incluido en la bolsa Consoladores No De regalos Guau, se ve que era un sponsor Se ve que era un sponsor Pero había de todo Cosas re exóticas ¿Qué hiciste con los consoladores? ¿Te los llevaste? No, no No los uso mucho, la verdad No, digo en mi vida No, no digo ahora No, no, no Siempre estuve pareja No estuve en épocas solteras Como para decir Bueno De carne y hueso ¿Para qué vas a...? Claro, no No, pero si estás siempre pareja Me parece que... Asidua al cortisolador Y aparte no viajas sola Siempre viajas bastante Con tu pareja Sí, sí Si puedo ¿Dá a llevarse Un carrión? ¿Juguetes usan? ¿Sí? ¿Te gusta? No ¿Disfrazas? ¿Viste que esas cosas? No, me he disfrazado Para ocasiones especiales ¿Por ejemplo? No, no voy a decir Porque van a adivinar Quienes eran las parejas No, no Para los 10 años Siempre temático Siempre temático ¿Viste? Para los 10 años Y ya uno sabe Con quién estuvo 10 años Pero no nos digas El festejo Sino el disfraz No, por eso mismo No puedo decir El disfraz es temático Es temático Pero igual ¿Cómo es el show? ¿Cómo es el momento? Tipo, Sayaj Haceme un disfraz de conejita Pues ya accede A lo que quiere ¿Viste? Un día tenía que ir Un disfraz De un cumple de Pancho Dotto Entonces manda la invitación Que era de disfraces Y me hago hacer Con Natia Antolin El de Pretty Woman Que era la bota bucanera De Charol Y la pollerita Sí, la azul Todo Y me conseguí la peluca rubia Todo Me hice todo el look Y llegué Primero que nadie me reconocía Y después que era de los 70 No, no Y yo no estaba de los 70 Yo estaba de Pretty Woman No, no Caí resubicada Y todos pensaban Que era una bailarina Porque claro Con la peluca rubia Me decían No, es por allá Es por allá Porque se notaba Que no estaba de los 70 Claro, como que no eras invitada Como no era invitada Y todos como No, allá Allá Como las del show allá Como que yo era del show Sí Y yo tipo No, soy yo Soy yo Soy Pretty Woman Pero no te avisaron Le re, le re el disfraz ¿La de la fiesta? No, es que no vi Tampoco era tan grave Después pasé Zafé O sea, si fuiste disfrazada Ya está Estaba disfrazada Ya se valora el esfuerzo Pero no, no había visto Que era de los 70 Y sos ¿Cómo lo puedo decir? Cauchita No, no ¿Muy sexual? ¿Es necesario el sexo? Sí, sí, sí Es re sexo Sí, es re re Ah, pues contestá el juario Vale, gracias Me defiendes Me encanta Pero es la vez ¿Estuvieron? Sí Me da mal humor Si no ¿No tenés sexo? Sí ¿Con qué frecuencia? No, no O sea, con lo de Moria Se había ido Roberto No, lo de Moria fue la luna Fue directo Fue la luna Anotemos La luna Y si la vemos de mal humor O hay que mirar la luna O hay que mirar la luna No, la luna Falta de sexo La luna Nunca me pasa nada a mí Nunca Siempre ando bien Siempre ando bien Pero no llegás cansada De los eventos Yo a veces cuando llego al evento Es tipo Ni me mire Sí, pero puedo hacer tipo Nosotros hacemos tipo Escapada de novios En algún momento Como Cuando hay tanto chico Te tienes que organizar Obvio Entonces capaz una tarde Una mañana Ah, es como premeditado El asunto Sí Es tipo cita Sí, tipo cita Sí Hacemos mucho de novios Nos vamos al cine solos Nos vamos a comer solos ¿Y en el cine? No, en el cine No ¿Lugar más raro? ¿Lugar más raro de toda mi vida? Sí En una fiesta atrás de una cortina Ah, de amor Tranca Cortina transparente La cortina Cosas de la juventud No la repetiría Una cortina de gaza ¿Salías mucho de joda Cuando eras más chica? Porque ahora te gusta Te vemos en fiesta Sí, me gusta Me gusta bailar A mí me gusta bailar Ir y bailar Y bailar Y bailar Es bailar ¿Viste? Yo no tomo alcohol No me drogo No nada Entonces mi joda Es bailar Y la hueá La música Me encanta ¿Nunca tomaste alcohol? ¿O ahora un poquito más grande quizás? No, nunca tomé No, no quise No Trabajaba desde muy chica Y veía mucha cosa La verdad que trabajé en ambientes re pesados Trabajé mucho en México Entonces como que yo quería estar tranquila En control ¿No? ¿Nada, nada, nada? ¿Un traguito? No, no, no tomo No No ¿Te sentís mal? ¿Te sentís mal? Capaz algún día tomo No sé Vinito en un asado No No Nada No, nada Cero Ay, necesito que venga todos los días Porque sentí que me juzgaron tanto Claro, viste Tenés una compañera Ay, yo ayer tomé dos tragos ¿Entiendes? Y ahora te sentís mal por eso Ahora siento que en realidad Fallé Fui forzado Porque yo no quería tomar Igual yo sigo en shock Ella no quería, chicos No la obliguen No, yo tampoco sé tomar Yo he ido a tomar Pero es como que bueno Estás en la breche Y como que un trago me tomo Pero la realidad es que Me siento muy identificada Me gusta volver tranquila a casa Sí, la vida sana Yo voy a decir algo No como ser Perdóname Voy a decir algo que me tocó En todo el año Laburando con Carolina Que tiene algo muy especial ¿Qué? Ella te dice Voy a ir tanto tiempo a laburar Y vos a qué hora me necesitas Y no hubo una sola vez En todo el año que laburé Que nos tocó laburar con ella Que un productor nuestro Haya tenido que ir a buscar a Pampita Porque Pampita te dice Tengo que hacer el look Siempre bajo antes Siempre estoy ahí Pero ella tiene que hacer el look Pero nunca va a fallar al horario Que vos pactaste el primer día que la viste No, el trabajo es sagrado 12.45 se graba Ella baja 12.35 con su gente Y 12.45 está sentada Mirá vos Mirá vos Qué bien que está adelante Lo que no sabe Que a mi pobre equipo Sí le llevo tarde Ahora Es como un Pampito online Esto también El equipo lo tuvo que hacer En cinco minutos Mi equipo ha llegado A hacerme entera En cinco minutos ¿En cinco minutos? Sí Son unos genios Son unos genios Porque trabajan todos a la vez Uno me pega la pestaña El otro me hace el pelo El otro me va poniendo los zapatos Tipo Bebé me visten He visto a tu equipo Un día en el bailando Que te estaban poniendo Corrector ojera labial Y Marcelo estaba por decir Tipo Buenas noches América Ellos sí me hacen Muy 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 rápido Porque Porque los entrené Entrenados Claro Tenemos Es una capacitación Claro Tantas veces tarde Que sabes que Te hacen así Dos minutos ¿Te sirve? O sea El día que estás tranquilo Estás tranquilo Y el día que hay que meterle Yo ya confío ciegamente Que me Pero además me hacen de cero Llego destruida Y me hacen de cero Quiero hacer Las preguntas obligadas Con Pampita Sí, por favor A ver No, es entre todos Ah bueno, dale Vos podés hacerle preguntas A alguien Y nos vamos contestando ¿Se te ocurre alguna Para alguno de nosotros? Sí, sí, sí Yo les hago a todos Me gusta Arrancamos A ver Miedo A ver Capricornio se cuida con Capricornio Guardio, mirá Agarró el mate Está nerviosa Juarius 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 ¿Podés vengarte De cada estoqueo de Juarius? Nunca Llegó el momento No, de la bandeja ¿Qué era la bandeja? No, la bandeja te juro ¿Qué es la bandeja? ¿Qué dicen? Fue hace un montón Que te regalaron una bandeja En Showmatch Con tu cara tallada Sí, claro Y después tu hermano La usó para darle A la novia Una picada de regalo Para el cumpleaños Y yo descubrí Porque era tu cara tallada No, porque mi hermano Estaba viviendo en mi casa Y eso usó la bandeja Mirá, Juario Es que siempre hay una explicación Juario es mala Juario es tremenda La que me hizo Patita Era esa, ¿no? Estoy bailando ahí Patita Patita con la bandeja Y nosotros la bandeja Yo el regalo no te lo suelto Sí, sí, sí Era esa Y mostró la foto Como de todos los quesitos Tapando tu cara Mi carita Pobre mi hermano El estrés de tapar todo Sí, sí Un laburo Y de ponerte amo Con la mortadela también Con la carita De la cuñada abajo Que tepas que chido Vas comiendo la picada Y te vas encontrando Con la cara de Pampita Es medio friki Es lo que yo decía Porque le decís Es tu cara, mi amor Vos decís Pero es Pampita Pero esta cara la tengo De algún lado No, no Es que mi hermano Usa mucho las instalaciones familiares Qué bueno Tiene que aprovechar Tú es el hermano de Pampita Sí, yo me voy de viaje Queda ahí chocho 100% Pregunta obligada ¿Para quién? A ver No, no, no tengo No, no, no Una pregunta para alguna Pero así, lo que quieras Cualquiera A ver, yo quiero saber Juaru con qué famoso se calienta Claro, porque como es así De todo el día famoso Los conoce mucho Mucho Debe decir Este tiene buen tobul Viste, ella sabe todo ¿Vos detectás a mí en tamaños? Ella sabe ¿Qué tamaño? Ella nos hace un favor enorme A los tonteros Escríbanle a Juaru A ver Tengo como Es como Mi permitido Como decís Me encanta Rodrigo de la Serna Ah, es muy lindo Y re buen actor Te parece cachondo De los cubas Cachondo Sí, me encanta Me encanta como actor Me encanta físicamente Tanguero también Creo que no No, no está soltera Yo tampoco estoy soltera Así que no, Rodrigo Rodrigo no puede ser No me escribas No, no Pero él es como que Siempre me encanta Siempre dije como Wow, qué tipo Pero ahí vas también Por el talento ¿O no? Sí, por todo Me parece muy atractivo Y me parece talentoso Me gusta lo que hace Me gustan los papeles que hace No sé cómo se ve en su vida privada Ah Es como mi permitida ¿Lo estoqueaste? A veces Ah Ay Para Y Sabes a quién likea No, no Está comprometido Sí, está como comprometido Tuvo una hijita hace poco Ah, bueno ¿Vos un famoso en toda la esencia Para que lo veías Y decías ¿Qué potro este? Eh... ¿Uno solo? No, lo que quieras No, pero viste Chicas, te gustan un montón Capaz que si decís varios Pasan más desapercibidos Claro Varios, famosos Por etapas quizá Hubo alguno que por etapas Te fue dando vueltas A ver Ay, no, no No, creo que Brad Pitt Nos gusta a todas Sí Y de viejito está re bien A todos A todos Envejeció muy bien Envejeció muy bien Sí, hay gente que envejece muy bien Él es uno de ellos Sí, sí, sí Que le queda bien Como que no es tan cari lindo Sí, sí Igual es re cari lindo Es el único cari lindo Que digo que está bien Es un chongo lindis Muy panchero Como muy... Se viste todo canchero Es como un viejito Que está muy bien Le mandamos un beso Yo tengo una pregunta Para Pampita Ahora No me escribas Brad También estoy comprometida No, como Juario Yo también Hay que aclarar Porque uno nunca sabe No, no Platónico nomás Tengo una pregunta Para Óscar No sé si alguna vez Estuviste con una mujer Pero si tenés que elegir Una mujer del espectáculo Para pasar una noche O que te parezca linda O que te parezca atractiva Le darías un beso Sí, en algún momento Me gustan las mujeres Claro, viste Porque hoy Fantaseando Hoy no Bueno, a esta Digamos, ves una mujer Que te calienta un poquito Aunque no te gusten las mujeres Lali Lali No me escribas Lali Porque todavía no me gusta la mujer Pero Pero Si hay que apostar Todo viene con la letra de chica abajo Lali todavía, ¿no? Es fogosa Lali Se la ves bien Uf, ¿la viste bailando en el escenario? Sí, prenavenante Y vos yo creo que Lali se encuentra Y te chapa No, no, Dios Sí, ni te pregunta No, ni te pregunta Ni... Chape Tour Chape Tour Claro, chape Tour Qué envidia Para mí se viene el chape Tour Otra pregunta obligada Para alguno de nosotros A Zaira me gustaría Ay, no, pobre Zaira Siempre le pregunto de todo No, pero obligada Después de todo lo que preguntamos No, mala, obligada No, no, te voy a preguntar todo Una de todo Bueno, a ver Que diga Zaira De todas las parejas que tuvo ¿Quién la tenía más grande? ¡No! Ustedes me incitan Yo... Es culpa de ustedes Yo no quería Me gusta, me gusta Pampita, me voy a tatuar tu nombre Pero decí la verdad, Zaira Decí la verdad Ay, chico, te estás loco No, decilo Bueno, déjeme pensar 100% Pampita Bueno, decí el de ahora Decí el de ahora Decí el de ahora Decí el de ahora Vamos, sabes perfecto Zaira Facundo, decí Facundo Decí Facundo No, no digas Decí la verdad No, no, no No voy a nombrar Porque me voy a comer un quilombo Imagínate No dudes Decí rápido No sé No, la verdad He tenido mucha suerte Te soy sincera Todos eran agraciados Sí Todos han sido muy bien agraciados No, todos no Toma agua, toma agua Yo vi desde otra perspectiva Viste que los ángulos van cambiando El ángulo El ángulo Mejoró el asunto O están acostumbradas a tamaños distintos El plano Claro 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 Depende con qué vara lo mida cada una Bueno, pero le estábamos diciendo lo más grande No hubo nada que resalte demasiado O sea, nada Claro Como que siempre tenías el mismo promedio Exacto Claro Vos no Está bien, respondió ¿Quién otra pregunta? ¿Quién otra pregunta? Respondió A Lola, a Lola Una preguntita a Lola No, vos es muy chiquita Pero si le puedo preguntar No puede ser sexual Puede ser otra cosa Puede ser no sexual también Júpulo de 23 años igual Júpulo de 23, a ver Sí, ya está mayarcita Tiene novio Duerme con el novio Y sí Igual Cochina Vos, Alizardo, cachete Lo que se te ocurra ¿El cachete me escribiste por Instagram vos? No, no sé, preguntaba Porque no me acordaba O sea, sí, hemos que alguna reacción o algo Gracias Pero no para tirotear ¿Estás tambuñando? No, porque era muy chiquito para mí Puedo meter ahora No te voy a importar A ver, chequeamos Chequealo por las dudas Che, el asado lleva 2 horas 25 Dale, ahora te interesa el asado A ver, chequeamos y ¿Qué? Va a chequearlo porque yo no recuerdo A ver ¿Puedo mirar? Sí ¿Aubivo? Voy a mirar A ver, a ver, a ver Igual, ¿a cuántos habrá encarado que ni siquiera se acuerda, no? No, mencionaste en tu historia No, sí Hubo Hubo una, nada Nada Lo borró Lo borró, lo borró Limpito, limpito Pero podría haber sido Imagínate No, pero era muy chiquito para mí Nosotros trabajamos juntos en Rebelde Pero después, después no Ah, esta mil me la agarro Después no, claro, claro Yo quiero una pregunta ¿Vos querés? Sí Pide la palabra el señor Lizardo Ponce ¿Estás preparada para una pregunta de esta pampita picante? A ver, a ver Sí Te la mereces Tiene que ser así Tiene que ser así ¿Sexual querés vos? Lo que quieras A tu antojo A tu antojo Está por presentar pareja, en teoría Estamos esperando el momento Está enamorado No sabemos Al parecer está bien Puede ser una buena pregunta esa Hace mucha videollamada No, no es tanto estilo Mucho A ver Que cuentes un noche más salvaje Ah, ayer ya conté algo ¿Ayer contaste? Sí ¿Qué era? ¿Cuál era? El público se renueva Porque ayer En un avión Con un azafato No, pero no Fue un chape Fue un chape Fue salvaje Pero fue salvaje Ah, pero terminaste zapando Porque no llegué al final Sí, concreté, concreté Ah, concretaste en el avión No, no, pero no Claro, que fue salvaje un beso ¿Y de poco te bajaste tampoco? No Porque ya se apagó la pasión De hecho, él estaba bajando Y lo frenó, no, tremendo Pero ibas en economy o en business En business Ah, es que capaz pensó Que eras tipo el hijo Que creara de algo Otra, otra, otra Claro, y vos dijiste Puedes ver que soy un influencer Estás re entusiasmado con la pregunta Claro, vino de canje Soy un laburador Claro Porque hay toda una cosa Con el que va en business, ¿o no? Sí ¿Cuántas veces uno diría Pasame lo que pagaste por el pasaje Y voy atrás tranquilo Y llego y me compro todo? No, igual está lindo ir a mí No, sí, obvio Se agradece mucho Pador, llegás respléndido Llegás más joven que como saliste Yo con chicos, imposible viajar en business Somos miles Carísimos Llego hecha bolsas a todos lados Con el cochecito, el bolso, la almohadita Chequeando No te olvides el celular Chequeando todo, así un estrés Son muchos Es mucho quilombo, sí Otra pregunta hay que ir ¿Otra? ¿Querés? Ay, claro, no se abre No, porque quiero Lizardo, Lizardo ¿Cuál es la maldad más grande que hiciste? ¿La qué? La maldad más grande que hiciste ¿La maldad más grande que hice? Sí, una travesura Sí Artless art Uy, tiembla el labio en feria Se ríe Se acuerdan de se ríe No sé si fue la mayor maldad que hice Pero lo hice con intención Que Estuve con el ex de un ex ¡Epa! Esa venganza es tremenda Con el ex de un ex ¿Para qué? Me separé Me dejó en realidad Y al tiempito me fui Dije Pero a ese ex le pasaba algo Había sufrido, lo había dejado ¿O qué? Sí Le iba a doler, digamos Había pasado algo ahí ¿Y se enteró? Habían terminado hace poquito Lo hizo adrede ¿Y publicaste foto? ¡Ah! ¡Ya habías con sangre! ¡No, no, 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 no! Tipo selfie Le manda un directo Claro Ahí dejó una huella Para que Juariu lo encuentre ¿Y cómo se entera entonces? Que se enteró, se enteró Se enteró Se va a enterar Bueno, claro Ahí llegó Anita Y creo que No te queremos hinchar Porque sabemos que Te tenés que ir Que viniste con Torario ¡Ay, mirála! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vení! ¡Vení, mamá! Esos rodetitos Los rodetitos, por favor Por favor Bueno, yo estoy embobada Es que es una cosita que es muy hermosa Estoy a un nivel de Dormimos abrazadas nosotras ¡Ay, por favor! La despierto con besos Durante 10 minutos Y es ¡Hola! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué muñeca! Ella quiere ser cantante de Disney ¿No es cierto? ¿Sabés cantar, Anita? ¿Cantar el Libre Soy? ¡Ay, te voy a retar! ¿Te vas? ¿Te vas? ¡Chao! Está todo el día cantando Libre Soy? Solo se sabe esa parte Es muy hermosa Entonces está todo el día Libre Soy, Libre Soy Es una cosita Te volvés loca Estoy guata loca Muero Muero de amor Aparte con sus dos coquitos ¿Qué planes? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer? Playa Y después tenemos la Tapa de Revista Gente La gala de gente La fiesta Y después Primero voy a la foto Y después ya me quedo en la fiesta Y después me voy a los Tinellis Al reality de Marcelo Vamos a ir Vamos a estar todos ahí Y nada No para todo el día Bueno, no, eso ya es un montón Es un montón Un streaming a la mañana Tapa de gente A la tarde Evento a la nochecita Y después termino en lo de Marcelo Hijo, si tenés ganas Andar al cumple de Lola Estás invitada Te invitamos todos los roomies Que te agradecemos Y después me voy al cumple de Lola Muchísimo Claro, por haber estado con nosotros Un placer haberte venido Estamos muy contentos Que le vaya bárbaro Es muy divertido el programa Viste que bueno que estás Haciendo streaming Es muy divertido Sí, sí, sí Disfrútenlo mucho Y que tengan un verano espectacular Gracias Un aplauso para nosotros Que esté lindo el clima Gracias Por favor Nosotros nos esperamos De esta manera Le agradecemos a la gente de Fresh Market Que nos mandó todo para el asado espectacular Y un aplauso para Cachete también El asado El asado Increíble Esto recién empieza Y gracias a todos los que están del otro lado Esta semana fue muy importante para nosotros A todo el equipo de producción Que están hace mucho tiempo Haciendo todo esto posible Así que muchas gracias por todo Nos recontamos el lunes A la mañana Que tengan un lindo fin de semana Buen fin de gente Estás llamando a Wanda A ver Vamos a tenerla Wanda está mirando Y dice Sacá a mi ahijada del aire Era hora Era hora de que A ver Vamos a ver Hola Wandy Llamo antes de que te pongas a poner mi canción A nada Hola Wanda Hola Wanda Hola Wanda Hola Wanda Siempre consigo Mirá Un llamado más que te hacía Y no me atendías Y estrenábamos tu canción en Roomies ¿Me podés saludar Wanda para mi cumpleaños por favor? Hoy no me llamaste No hoy no Pero te llamé todos los otros días Es el cumple de Huariu La podés saludar con voz de Bad Bitch Cumple Huariu Se quiebra Se quiebra Se quiebra Ya se aguanta Se quebró Huariu Querríamos que le traigas algún regalo a Huariu Porque más que nada Porque acaba de decir que ella Te hizo ganar Y te hizo ganar el bailando Que gracias a ella ganaste Boluda Ayer la registré a Huariu Y vi que estaba en el grupo familiar De bailando con las tele Me apareció A mí ella es un influencer muy importante argentina Aunque ella no sé si se cree influencer Pero para mí es muy seguida por las mujeres Ella es secreto Ella es como que está acá con el desafío Que quiere hacerse cheta Se está vistiendo todos los días muy José Ignacio Quiere ser una nara Y Adessa parla italiano Está bueno ¿La podemos adoptar en la familia? Se viste como vos se vas a chetar de canje seguro Mi vestido de hoy no habla español Me lo mandé desde Londres No es canje Me lo he pagado con mi trabajo ¿O no? Yo ¿Vos garpás también? Sí, obvio ¿Querías decirle algo a Mali? ¿Qué están haciendo? Sí, quería hablar con Mali Hola La amo, anda que está pedo el pedo y nos llamó Estamos haciendo un programa Saludala por acá por el micrófono Hola ¿Cómo está? Te quiero hacer escuchar mi canción nueva A ver qué opinas A ver En vivo No te conviene saber lo que opina Porque acaba de opinar de Bad Bitch ¿Te gustó Bad Bitch o no, Mali? Sí Mali, ¿sabés que hiciste unos TikToks que tu mamá no publicó? ¿Vos tenés TikToks de Bad Bitch? ¿De Mali? Sí, yo tengo unos videos de Mali de Bad Bitch No sé si se los grabó con mamá Estaba con unas amiguitas del cole Puede ser, con Paz y Heidi Puede ser, sí, sí, sí Wanda, ¿cuándo vas a venir a Roomies? No sé, cuando me inviten Pará, pará, pará Pará porque voy a entrar en cámara y la voy a arcar Sí, va, tiene un par de cosas para decirte Sí, Wanda Nunca me invitó a Punta del Este Ah, claro Claro, perdón, perdón No la invitaste a Punta Redacté mal el chat Redactó mal el chat, parece No te mandó Estás invitada, Punta Pará, ¿por qué no nos lleva? Mañana es el último día de Roomies en Punta Tengo una propuesta para Wanda Que nos lleve a todos Estoy yendo a la Sidi Ah, justo a ver a Yuarium Pero queda muy cerca El lunes, en Buenos Aires, por decir No, el martes Y el martes ya había estado en Europa Ay, güey Seguramente Pará, ¿qué hacemos el stream en Estambul todos? Pero ahora estoy en Roomies, ¿a dónde estoy? Sí, estás en Roomies Pero te podemos ver Porque nos sirve más como ver tu imagen Te queremos Abrí la cámara Ay, se ríe Abrí la cámara Porque si prende la cámara Yo creo que estamos Para que Juario le haga la pregunta de las islas Mostramos ese rostro Ay, ahí que prendió Ahí está, miren O sea Hola 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 Hasta en la playa Esa carita tuvo una mañana muy atrevida No, no durmió esta carita Me acosté a las seis grabando otro tema Y estoy desayunando No voy a mostrar la marca Porque sé que son un programa Muy exitoso Un yogur ¿Trajiste la maya? ¿Qué? ¿Trajiste la maya? Wanda, ¿de qué habla tu próximo tema? Contales No tengo la maya ¿De qué habla el próximo tema? La nueva canción El nuevo ¿Cómo se llama? Hit No sabemos Lo único que les voy a decir Les voy a decir algo Si a mí me preguntan Claro, eso ¿De qué habla el otro idioma? Yo te digo No sé Porque la escuché una vez Y no sé No es italiano Y no es inglés No Me muero con ser en Nara Wanda ¿Falando portugués? En turco Wanda con Yai No podemos decir más Hasta el lanzamiento ¿Cuándo va a ser el lanzamiento De Bad Bitch? No, no, tampoco Para el época ahora De los carnavales del río Así que me faltan muy poco Ahí hay data Ahí hay data Ahí hay data Ahí hay data, chicos Ahí hay data Me gusta ¿Harías una sesión con Vizarrap, Wanda? Así pegándole a todos Bueno, eso sería un sueño máximo Lo conocimos a Vista ¿Te acordás? Sí, sí, sí Lo más un amor Amaría una sesión de Wanda Para mí Vista te dice que sí Pegándole a todos Tipón de Shakira No, Vista me tiene que decir que sí Porque se acuerda No conseguía, me acuerdo Un lugar en un restaurante Que él quería llevar a su chica Es verdad A su novia Y yo hice dos movimientos Y le conseguí Todavía se debe estar acordando de mí Por el precio de ese lugar Claro Lo mandó al lugar más caro De París Sí, que no se consigue Es muy difícil conseguir Para ir a cenar ahí Y me encantó Con toda la familia Sí Te mandó felicitaciones Te mandó felicitaciones Cuando lanzaste tu tema ¿O no? No Ahora que me lo decís, no A ver, que sí Che, y Mauro ¿Mauro está ahí? Mauro está durmiendo Porque me acosté a las seis de la mañana Porque estoy allá fónica Porque grabé otro tema acá en casa ¿En tu casa? ¿Lo grabaste? Armaron el estudio acá en mi casa Espectacular mal No te puedo creer Sí No, no, increíble Y hay una frasecita que la tiró Mauro Que me pareció rara Porque Como una frase que dice Eso lo voy a decir Dice como algo como Si no me contestás Tengo listo tu reemplazo ¿Cómo? ¿Eso dice Mauro? O sea, sale la voz de Mauro Pero esto es un quilombo No, boluda No sale la voz de Mauro ¿Se viene Wanda Fit Mauro? Ahora son todos cantantes Pará, no O sea, Mauro no canta Mauro tiró la letra cuando la escribían No, no Me ayudó con esa frase ¿Vos sos cantautora también? O sea, las letras las escribís vos Sí Igual pará Igual le entiendo a Wanda Wanda Por eso no durmió Wanda te entiendo Porque es raro que Se quedó pensando quién era Pero vos te quedaste pensando ¿Quién sería el reemplazo? ¿Quién? No, no Digo, si vos te quedaste pensando No No hay reemplazo No, pero la frase es rari Todavía no Ahorrate la creatividad, mi amor Sí No, no Yo creo que le mandé a Fairo Una cosa que decía Que todas las mujeres Te llegó eso que le mandé Me mandás tantas cosas Sos Juario No ¿Qué me mandaste? Ah, me mandó una frase como medio de autoayuda Pero no la llegué a ver Era un video largo ¿Qué dicen las mujeres? Ya no lloran, las mujeres facturan No, ¿qué decía? No, decía como que todas las mujeres en pareja tienen un reemplazo Los hombres no Ah, me mandó eso Y yo estaba al lado de Facu y revolví el teléfono ¿Cómo decía? Era algo así la frase, pero no me acuerdo La frase decía así Todas las mujeres en pareja tienen un reemplazo ¿Porque los hombres? Sí Ah, los hombres el reemplazo lo tienen ahí a vivo Los hombres lo salen a buscar al toque Pero como que las mujeres ya lo tienen ahí en el barco a suplente En la mente decís Con Whatsapp me es re difícil buscar datos con Seira Porque puso eso que se actualiza Se me borra todo el chat cada 24 horas Antes tenía como un backup de toda nuestra historia de hermanas Y ahora cada 24 horas ¿Por qué la borras? ¿Por qué? Teníamos fotos del nacimiento hasta de Valentino Saliendo del útero materno que tiene 14 años Y ahora no tengo Nada, no tenemos fotos ni de lo que desayunamos ayer ¿Pero por qué eso? No sé, como que por las dudas, qué sé yo Que nos borra todo Para poder hablar libremente Está bueno Aparte no te ocupa memoria en el chat Yo en Sevilla estaba al lado de Zaire Y veía Se mandan todo Mucha publicación Mucha historia ¿Cómo hacés Wanda para no confundirte Y no clavar un like erróneo Para no clavar un Epa Mandárselo a la persona equivocada Le ha pasado Me ha pasado Hice mil cagadas en las redes sociales Porque aparte todo el mundo se piensa Como que yo soy bárbara Y que sé Y no sé nada de las redes O sea, soy un desastre Si tengo que subir algo de No sé, que está pautado Hago unos líos terribles No sé, poner el enlace compartido Y las manejo yo en mis redes sociales Se nota, se nota, se nota En tu cara de Venezuela también la manejamos ¿Se acuerdan? Spoiler alert ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Yo creo que fue tan grave lo que hice Yo dije acá me echan Ay, subió cuando Pobriana Sabatini No, te amo Sí, sí, spoileaba Spoileaba todo Me acuerdo Con Oriana Sin querer Me imagino los pasillos de Telepe Toda corriendo La gente como No Y otra cosa que hacía Se sacaba selfies Y se veía toda la rutina Con todo lo que iba a pasar En el programa Pero lo peor de todo Es que pensaban que Wanda Porque yo te digo algo A Wanda lo que le pasa Es que hace cosas tan de catrasca Creían que era propósito Que la gente cree que lo hace a propósito Y no pueden creer Que realmente es porque ella es así Pero algún like se te escapó No me digas a quién Pero algún like se te escapó Sí Obvio Sí, al novio de ¿Te acordás? Una vez se le escapó un like Al novio de Yo lo conté el otro día De Sofie Cucuy Ah, es verdad Que me había mandado Porque le había gustado el sombrero O las hojotas Una pavada así Para mí porque era parecido a Balu Eso era Ah, era eso Era eso justo Algo así Puede ser ¿Qué está haciendo Vigo? Quiero saber Vigo, llámalo Vigo Está rompiendo Balu afuera Un quilombero Vigo, vení Ah, Vigo está Cazando La tía aprovecha El minuto en el aire Para hablar con los sobrinos Vení, gordo Si quiere hablar Wanda ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá quién está ahí No quiero Esa es Sole Sole, querés saludar a Zaira En tu programa Sole es la niñera de los chicos Vamos, de repente somos Somos los Nara Otra de las cosas que me ha cagado Wanda Niñeras ¿Saludá Vigo? Pero no es niñera Me cuida a mí Sole, sí, te cuida a vos ahora Sole era mi mejor adquisición Y ahora me la contrató Wanda Saludá Wanda, Vigo Acá, mirá Acá Vigo está en una Hola, decíle Hola Preguntale algo Hola, chicos Hola, Manny No Se acaban de ir 5K de espectadores Chicos Líquido Quédense Quédense No se vayan Vigo, no podés gritar porque nos está escuchando mucha gente Vigo, ojo que se despertó Mauro Que venga Mauro Quiero preguntarle por la frase del reemplazo No me gustó No me gustó Saludalo a Mauro Saludalo a Mauro Decile hola Mauro Me estoy portando bien, decile Si te portás mal Mauro Vas a ser castigado No Bueno Vamos a seguir con Wanda Porque acá el Roomies Kids Está muy complicado Igual le quiero preguntar a Wanda ¿Cómo vive esto de la distancia? Porque te veo que querés hablar con los chicos Con Zaira ¿Cómo la llevas? Porque ya son varios años que te fuiste Pero No, lo sé extraño Lo que es lo que más extraño A Mali y a Vigo ¿Y a mí? No, a vos no Absorda Las cosas como son, Reina ¿Y a mí? Sí, más que nada a ellos porque crecen O sea, de un año al otro es Justo ayer me apareció Estoy sorda, ponen en el chat Y yo Yo estoy sorda desde que soy madre de Vigo Que estoy sorda Porque el grito que pegó Aturdeó a todo el mundo ¿Qué veías ayer, Wanda? Bueno, se parece a mí, nada que ver O sea Te he encontrado Otra infancia mía, ¿sabés? ¿Sabés qué quiero Que cuentes, Wanda? Porque ayer lo contó Zaira ¿Qué vos le quisiste presentar a Mauro a ella? Ay, Dios No, Zaira Todas las cosas que contó en este programa Yo lo di todo O sea, no me quedó Creo que sabe más Rumi de mí que yo misma Y acá Una de las integrantes Que no me iba a mandar al frente Dijo No, mi amor Ella lo quería para vos ¿Cómo fue que Lolita dijo? No, Lolita dijo Que lo presentó Porque siempre supo Que lo quería para ella A Lolita le pasó lo mismo Con su novio actual Que se lo quiso presentar A una amiga de ella Ahí está Lolita ¿En serio? No, pero yo porque era amiga de Mauro Y porque soy una amiga tan Hola, Loli Soy una amiga tan Una amiga tan fiel Buena Buena Que para mis amigos Quiero lo mejor Y lo mejor para mí era Y es mi hermana Entregaba el trofeo Pero ¿En qué momento, Wanda, te dijiste No es para mi hermana Es para mí? Cuando ellos dijeron no Pero creo que mi hermana había un par mal Sí, yo me acuerdo a quién también Pero no lo vamos a decir Sí, sí No Que lo diga Que lo diga Que lo diga Que lo diga ¿Sabes por qué no? Porque a mí me pasa que yo acá cuento cosas súper relajadas Y después vienen los noteros y me hacen la pregunta como seria ¿Viste? No, no, no Dejá de dar nota Tenés que hallar Como digo Me la cierra Sebastián Mellino ¿Qué querés que haga? Basta No, tenía otra persona Una compañera de trabajo Que quería mucho Le voy a decir tipo medio Incógnita Es clave Capaz cual y lo voy a sacar Compañera de trabajo Que fue compañera de trabajo Y la estaba pasando mal A nivel emocional Y yo le dije Tengo un amigo Para presentarte Teatro Muy lindo Actriz Como muy linda persona Para vos Necesitas a alguien así Qué sé yo Y qué sé yo Y ella la estaba pasando muy mal Como que venía de una racha muy fea Con los hombres ¿Y saben lo que le respondió ella? ¿Qué? Lo dejo a tu criterio ¡Ah! No, no, no No es eso Ah, eso también ¡No, no! ¡Ah! Estuvo acá Ayer acá Pero pará Chicos, de repente Wanda era Tinder Ella quería unir gente Wanda es Tinder O sea, Wanda Y si Wanda es muy generosa Voy a hablar de Wanda Wanda es muy generosa Si Wanda encontró Un chico que era sano Que era Deportista Porque la verdad que En este ambiente En el que vivimos No es fácil encontrar Una persona sana Con una vida sana De buena familia Que le gusta hacer deporte Que viva de día Y no de noche Bueno Wanda había encontrado Que no tome No se droguen Un poco la conocen a Zaira Ahora de conocerla Y yo soy igual No salimos No tomamos No, nada No sé qué tal Vamos a ver después Contó mucho Zaira ¿Eh? Pero nunca contó Noches descontroladas No, no No existió Nunca Ahora pará Wanda vos si te pusiste en pedo Alguna vez Porque Zaira nunca No, no creo que Creo que no Nunca 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 Ay O sea yo nunca salí con un chico Nunca me acosté con un chico Que conocí una noche en un boliche Somos iguales en eso Solo en eso ¿Sabés por qué? Porque sos una part bitch Y a los 20 me pasaba Dirá El ar que me guste uno Y que No El que me gustaba Se transformaba en novio Punto Ay Igual que vos Ay como Eso es Nos pasa mucho Se ve que fue por el colegio Fuimos a un colegio Que era medio secta Porque se ve que No sé por qué terminamos así O sea yo Norita Norita las tenía cagando No, pero nos pasaba que Si un chico O sea si íbamos a salir con alguien Teníamos que ver que había un futuro Donde tenía que servir para algo más Que para una noche Y nada más O sea tenía que gustarnos en serio Es como que Yo creo que Mauro El primer beso me lo dio Ya sabiendo que iba a ser Mi novio, mi marido Y va a tener hijos Y no, no había ni besos O sea Fue el primer beso Y el anillo No y aparte fue Fue medio como Digamos entiendo Porque ella se vino acá a Argentina Y él vino acá a Argentina Por un día a verla O sea fue como un amor No Me dio el fetatudo Y todo el mundo decía Qué rápido Pero no era que rápido Era como que había un millón Era como que Él ya sabía Que si empezaba algo conmigo Iba a hacer algo serio Claro Pero primero porque Él ya me conocía como amigo Y después de Quilombo Que se armó amor también Digo ¿Siguen juntos? Mismo ¿Sí o no? Para mí Wanda le dijo Con el flor de Quilombo Que tengo que armar Para irme con vos Mínimamente Dime el anillo Porque 10 años juntos Obvio Y sí No sé Pero siempre me pasó Si nunca O sea tuve Con menos Muchos menos hombres Que Zaira El anillo ¡No! ¡No! ¡Vamos! Habla del país Es una zorra Porque aparte se hace la serie Y está la nena delante Mali ¿Querés ir a jugar? Con los auriculares ¿Querés ir a tirarte la pibre? ¿No? No fui a caminar Por Punta de Leche Porque mira para todos los costados Y con todo es tu historia No bueno ¡No! Queremos saber Esta es la parte del humor de Wanda Cuando me empiezas a hacer jodas a mí Donde arranco yo Yo tengo otra pregunta para Wanda La pregunta para Wanda es ¿Te crees las últimas cosas Que se dijeron de tu hermana? Digo esas cosas Los rumores ¿Le preguntás? Be careful No No, no, no No porque primero que sé que Soy la primera En enterarme Sé un montón Millones de cosas Que no salieron Porque no es que todos Siempre se sabe Un montón de cosas que ¿Ah sí? ¿Hago otros embarazos? Tenía siete hijos A mí que escondidos Pero Pero yo Sé que lo que Sé perfectamente Cuando sale algo Que es mentira Y también Guardé Y guardo muchos secretos De cosas que no salieron Y nunca saldrán Porque Pero esto es una amenaza Igual bien aquí Sí Es un ultimátum Tanto que los secretos de zona Son una cápsula Que no salió Sí, sí, sí Es la línea La línea de deporte Que no podíamos contar Es el secreto más grave Cada base tiene un secreto ¿Querés saberlo? Los componentes Son mis secretos Yo también guardo Muchos secretos No, no son más graves Pero Hay secretos Para yo les pregunto a las dos ¿Hay secretos Que si cuentan Sería tremendo? Obvio Así tipo Como que saldrían todos lados ¿Qué respuesta es esa pregunta? Bueno Porque capaz que son secretos Como que bueno Sí, pavadas No, pero Son secretos Tremendos Así que si Sí, sí, sí Se incendió el país Y aparte Nosotras estamos Nosotras somos dos hermanas Estamos en el ambiente artístico Desde muy chiquitas Claro Arrancamos Sin ser hijas de Entonces era todo casting El pasillo Esperar 400 mil horas Digo esto del casting Porque Francesca Si va a hacer un desfile Que Francesca De leer un camarín Y nosotros era Al piso Esperar Te llamamos Quedó otra chica Si se hace mal Les toca a ustedes Éramos a veces El reemplazo O sea Desde muy chiquitas Conocemos muchas cosas Y muchas historias Del ambiente artístico Y sobre todo Esto de nunca estar alcoholizada Nunca estar Bueno, claro Cuando estás en un ambiente Que todo el mundo De repente En cierto horario Se pone en pedo Como anda Estamos así Lúcidas Siempre Juarius Claro Somos re Juarius Además Sí Yo te quiero preguntar Wanda ¿Algún famoso te escribió? ¿Alguno? ¿Algún te escribió? ¿Te manda fueguito? ¿Te escribe? Tipo ahora Estando comprometida Casada ¿Te escriben igual? ¿Cómo decís? Si te incendio Te doy un comodín Si querés Cuando quieras Puedo responder por vos No me quemes Total Que Mauro me odie No pasa nada Pasa la pregunta Sí ¿Le escriben mucho a Wanda? Mucho Mucho Depende la zona geográfica En la que estamos Le empiezan a caer Los mensajes a Wanda Pero de Argentina Porque es lo que Conozcamos todos Famosos que conozcamos todos Un rubro ¿Todos deportistas? ¿O hay otro rubro? Y del ambiente de la música Cuando hemos estado de viaje Le han escrito mucho ¿Por el tipo ¿Internacional? ¿Hot? No Hot no Pero te das cuenta Que no es para ver Que no es para hacer un fit Que marca de bronceador usás No es para el gloss No es para hacer un fit Ay no Cantantes internacionales Sí ¿Y responde Wanda? Me acuerdo Me acuerdo Creo que Sí Mauro sabe Sí Mauro sabe todo O sea Mauro Es más Mauro sabe más que nosotros Que venga Mauro Dale a cara Mauro ¿Es de cantante? Sí Que las diga Mauro ¿Qué cantante? Iniciales No sé las iniciales ¿Cómo no sabes? Sí Sabes porque Aprovechamos que nos escribieron Para ir al show Ah Por ti ¿A qué show fue? No pará Rápido Estaba carísimo No pará Sencillita No se conseguía No se conseguía Y bueno Ya que le escribieron a Wanda Dijimos Ay justo queríamos ir al show Creo que Igual Pero le escribió tipo Una hot ¿Fue en Ibiza? Sí si ustedes fueron a un recital No me acuerdo cuál Pará Ventilando No fuimos a todos Esa temporada Que fue el año pasado De Ibiza Inolvidable ¿Fue el año pasado? Sí Fue este año Vos no viniste Es más Yo cancelé mis vacaciones Por vos Y volví Bueno bueno La pasaste En Ibiza igual No 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 La estaba pasando bomba Y en el momento más divertido Me volví a Buenos Aires ¿Quién estaba en ese recital? El año pasado Fuimos a todos los recitales Que hubo Bueno pero ¿Quién escribió hot? Pará Escribió Fíjate los reeditores Perdón Perdón Fueron el Maluma Maluma Al de Maluma fueron ¿No? Fuimos a Maluma ¿Para Maluma te escribió? Pará Pará Que te va a decir todo Maluma Ozuna Ozuna también Maluma Ozuna ¿Mauro está ahí? Que venga Mauro Que venga Mauro Que venga Mauro Amo que Mauro tiene una canción en Turquía Me encanta esa canción Mauro es una estrella La canción esa fue tipo ¿Cómo fue la canción? Ponés Mauro Icardi Aparece esa canción Es su canción ¿no? Ahora Inche 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 Que flojo Igual que no quiere aparecer Está preparada Está preparada Wanda Para que Juario le haga Pará Las tengo que Upá Juario Me imagino que estás preparada Para una nota de último momento Es tu cumpleaños Tenemos acá un test Que le hicimos a Pampita Que se fue al pasto Al choto se fue Literal 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 Pará Le voy a decir a Mali Que vaya un segundo conmigo Porque esto tiene protección al menor Ahora te vuelvo a llamar Mali ¿Tiene una guardería ahí? Sí, está Juli Juli, saluda Juli es mi mejor amiga Que me vino a ayudar con los nenes Tenemos acá unas preguntas Wanda No sé si estás preparada Sebastián ¿Está autorizado a Juario para hacer esto? Pará Ok Dos segundos Que se vea bien Pero no Preparate Wanda Sebastián Sebastián que no se olvide Que es mi amigo Y que yo te presenté Sí Yo me acuerdo Cuando me llamó para decirme En dos días tenemos que viajar a Sevilla ¿Estás? Y acá estoy Amor, conmigo viajaste Amor Bueno ¿La tenemos Juario? No Yo quiero viajar Sebas a los Grammys Cuando esté nominada Sebas, ahí se acaba de salir Pero te va a llevar Quédate tranquila Seba Uy, está hablando con Con tu pareja Loli ¿Eh? Está tramando cosas ahí Cuidado ¿Qué pasa? Salió a hablar con tu novio Bueno Wanda, atención El otro día Pampita Lo dio todo La rompió O sea, ahogó gente Preguntó tamaño Dijo Cada cosa ya me olvidé Sí La vara está muy alta La vara está altísima Sí Muy alta Quiero pensarla bien Porque quiero ponerle una prieta Wanda Para saludar a mis sobrinos Sos una reina La vida te da sorpresas Pero nos gusta Wanda al natural La Batvich nos gusta a cara lavada Al natural Miren lo que es esa carita Pocas personas tienen la piel Que tiene Wanda El otro día hablaba Mientras Juario busca Pues está preparando la nota acá Está produciendo Mira, déjame suparme las medidas Que no les voy a cobrar la entrevista No, me imagino No Me imagino que no me vas a cobrar a mí Que soy tu misma sangre Lo que faltaba Qué tupé Escuchame, ¿no? Ni un Wanda Cosmetics Mandaste acá a la mesa Ni uno Ni uno Juario está desesperada Hoy uno Ahora me empiezo a recauchutar En media hora Tienen exclusividad con Zaira Beauty Acá, chicos ¡No! Hay pleito de presas Se nos cruzan las marcas No, pero Encima que me llama Usa mi cara para hacer su chivo Ese se le llama Bueno, tengo alguna No sé si me ocurren, chicos Me hubiera gustado pensarlas Porque sacarle el jugo todo a Wanda Pero Para vos no es igual Pampita que yo la amo Soy muy amiga de Pampita Y yo siento como que para vos Soy más especial Sí Soy como lo más parecido a Mariano de la canal Tu fan de Wanda Soy lo más Mariano de la canal Que vas a encontrar Sí Mañana le hice lo mismo burlando igual Juario mañana va como No, no La amo a Wanda La amo La amo porque aparte Es lo más Bueno Te voy a hacer unas preguntas No lo tomes personal Yo se sigo amando Ya te estamos sacando De todos los grupos familiares Bueno Primera pregunta Estás en una isla Porque esto transcurge Siempre que un famoso Está perdido en una isla Desierta Y tenés el último sexo de tu vida Lo vas a tener que disfrutar Se corta la señal No sé si es un... No 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 Venía Es Mauro cortando los cables Como los vecinos de Lolita Tenés que El último sexo de tu vida Lo vas a tener que Pensar bien Porque vas a vivirlo con Roger King No O Luis Ventura Y bueno Igual Es claro y obvio Tenés dos experiencias Dos extremos Tengo miedo Es el último El último Pensalo si lo querés vivir rápido Lo querés vivir suave Lo querés vivir fuerte Lo querés vivir intenso Despacito Conocido Porque a Ventura lo conocemos Es querido Pero no No, no Yo la voy ayudando Es cachondo A Roger No, creo que con Luis Ventura Siento como que Va a ser como No sé quién Tendría más experiencia Me imagino Me lo imagino Vamos Luis No, subestimen Ojito Nadie lo elige a Roger Me da pena A Roger no Lo dejo un niño Esa pregunta Esa pregunta la hicieron a Pampita Sí Pero a Pampita se la hicieron Con Cubero Fabián Cubero ¿Y sabés lo que dijo? Dijo Cubero Porque se me hace que los chicos jóvenes De ahora Acá van rápido Eso dijo Te juro que dijo eso Y yo me quedé Frozen Tiesa Y yo impactada No, no A mí O sea A mí me la baja Yo de Luis Ventura No le conozco muchas parejas A mí me la baja Los hombres que estuvieron Con muchas mujeres diferentes Es como sentirme una más De Luis Ventura Me sentiría como Guau Especial Estelita y vos ¿Cuántas veces conocemos Aventura? No muchas Pocas ¿Y a Roger muchas? No sé Pero siento como que Es un chico joven Que debe estar con un montón Sí, dice Carola No, no, no Carola Le dije a Luis también Otra pregunta Estás en un barco Recia, divina En un yate En un yate En un yate Tu mamá me está tirando unas cosas Que me estoy muriendo Lolita Me está diciendo Con un reto Con todas las que estuvo Luis Ventura ¿Qué le pasó a la niña? Gentile Que lo diga Se está mirando Janina Ahora lo llamamos Yo no le conocía Todas esas historias Mirá Bueno, por lo menos Es un hombre Que sabe guardar sus secretos Eso sí, es verdad Es importante Eso es verdad No te lo va a contar Estás en el yate Tenés espacio Para una sola persona Vas en el medio del mar Te encontrás que de un lado Se está ahogando Evangelina Anderson Y del otro La China Suárez ¿A quién salvás? Qué difícil Sí, re difícil No es tan difícil Sos amiga O sea, Balu Es íntimo amigo Del hijo No le ayudes Porque ella puede Estir como papita Que se hundan las dos Capaz que quiere estar Sola en el yate ¿Solo puedo salvar a una? Solamente Ah, quería salvar a las dos Wanda Son malas No, no quiero salvar a las dos Pero son las dos mamás Hay algunas de ahí Que se hunden solas después Así que yo las salgo Y después se hunde La vida Me gusta Me gusta Fuerte el aplauso Para esa respuesta Son mamás Es verdad Son mamás Bueno Pero es un juego Bueno Angelina Anderson Las vueltas de la viena Que nuestros hijos Se dan súper amigos Y nada A veces hay peleas Que son un poco De cuando decíamos Éramos más jóvenes Para publicitar Una obra de teatro Y la verdad que Tenemos la mejor Y eso Bueno, para Y hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Próxima Y con la China ¿Qué publicitaban? Cambiaba de tema ¿Qué? La China ¿Ayer se la va a llover? ¿Ayer se la va a llover? Tiró de la cara En Buenos Aires Llovió, chicos Una tormenta de locos Tremendo, ¿no? Sí, yo llegué al verano Y se la va a llover Y en China ¿Cómo está el clima? Bueno, siguiente pregunta Siguiente pregunta Ah, tira Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Tengo más ¿A Pampita le hicieron La anterior Y le hicieron Las mismas candidatas? No, Nicole Neumann Y Julieta Prandi Dijo que se ahoguen las dos Que se ahoguen las dos Dijo, mirá No, Pampita estaba sacada Sí, Pampita No les importó a los nenes Pero si nosotros Le hubieran hecho más jodidas Con míos fueron más jodidos No, Pampita No, le dimos duro Si a Pampita le decían La mucamita A Julieta Prandi Y Nicole Pampita dijo Que floten Como los soletes No, que floten solas Eso dije yo Como para salvarla Porque me da miedo Que después se arrepienta Y yo dije No, bueno Capaz que se agarran Entre las dos y flotan Claro Como la caca Sí, que floten Sí, que floten Con una sonrisa Esplendido Para alguien malo Yo siento como que hay mujeres Por ejemplo Pampita Que se puede estar ahogando Pasa un crucero Y la levanta Así, pum Entonces a veces No es necesario Decir a quién salvás Y a quién no Hay otras que se ahogan solas Miran del costado Y dicen Jodete Claro Bueno, sí Puede suceder Bueno, estás en una isla Y para irte de esa isla Y definitivamente No volver nunca más Tenés que dejar ofrenda A uno de los famosos Para que se quede En la isla por vos O sea, vos te vas De la isla, regia Pero uno de estos famosos Se va a tener que quedar ahí O sea, lo tenés que entregar Como ofrenda a la isla Para siempre Para siempre Chao Lo mandás a la isla A Ángel de Brito O a Janina de la Torre Nos está mirando Janina y Ángel también Dijo que nos miraba Todos los días Un besito Yo creo que La dejo en la isla Janina Pero te acaba de pasar También es madre Y está LOL acá Forra No, porque me lo imagino Ángel como que necesita No sé, más cosas Me lo imagino La necesita Maite A todas las angelitas Que Janina Tiene más De instinto de supervivencia La pasaría bien en la isla Sí, se hace tople Si no hay nadie Yo la veo desnuda Tomando sola en la isla Sin marcas a Janina Y Ángel lo veo como La pasaría bomba Sí, se enamora de un indio ¿Estas serán las preguntas? Siguiente pregunta Hay más, querida Pará, pará Me gusta igual Wanda Que tengas el mate Que ya te preparaste Ya montaste el set El tripo de casi Para la nota Ya estás Ya esto es una nota Internacional Voy a tener una luz de frente Pero no me pasa Estás hermosa ¿Qué te hace Sole de desayuno? No, nada Me lo está haciendo Mauro El desayuno Que venga Mauro ¿Qué hace? ¡Mostralo! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es que es un desayuno? A ver Mauro te digo Es un... No me la he Mostralo Mostralo un poco ¿Qué hace Mauro igual? Te lo perdiste Porque te lo presenté antes A vos Te lo perdiste Genial Escuchame No, pero viste Que yo caigo tarde A mí me llevan Los procesos son largos En mi vida Pará Algo que dijo Zaira de vos Yo voy a empezar a ventilar Todo lo que dijo Zaira de acá de vos Porque habló bastante La verdad Se puede levantar Dijo que siempre Esa se piensa Que lo que habla ahí Es un diario mínimo Después sale en toda la página Vencer Pará Y yo te lo voy a decir Me molesta que repliquen Porque es para acá Dijo que cuando ella está en pareja Vos le tirás abajo Los candidatos Y una vez que se separa Decís Ay Era re buen pibe Era un 10 Era el que te merecías Lo que me pasó Que ella lo dice Porque hace poco Nos cruzamos con un ex Muy de hace poco de ella Y cayó todo empoderado Gasas raivas Pelos volados Tipo el jean caído Se le veía apenas el boxer Que nunca se lo habíamos visto En ningún evento familiar Entonces yo dije Wow ¿Viste como cuando te separás Que tipo Las mujeres Te operan las lolas Y aparecen increíbles Entonces yo le dije Igual hizo bien Entendé separarse Como está Y ahora me lo decís Le digo Bueno Pero ahora lo veo Capaz porque estaba con Zaira Estaba re bacheteado Porque Zaira lo tenía Y ahora le digo Debe estar durmiendo más No sé Lo viste como espléndido Y se lo dije Sí, porque no nos guardamos secretos Pero alguno guardate Porque estamos en vivo Claro Vamos con otra pregunta Gracias Wanda A ver otra pregunta De Yuario Bueno, tengo otra pregunta Se quedó odiada Porque no solo se lo dije a Zaira Sino se lo dije a él Ah, sí, se lo dijo a él Ella no se guarda nada Le dijo Estás espléndido Estás espléndido Que bien te hizo que te dejara Y yo no te imagino Qué bien que te hizo que te dejara Es una hija de puta Y Zaira me miró con una cara Y me mata No, es que el humor de Wanda Traspasa la vida real ¿Quién es? ¿De quién están hablando, Yuario? ¿Sabemos? ¿De quién? No sabe, Yuario No sabemos de quién está Ok, ok Hablan de mucha gente al mismo tiempo Yo estoy como Mi disco lícido está entrando como Es tu cumple Disfruta Metidlo, Yuario Metidlo Dale que es tu regalo de cumple Bueno, tengo que preguntarte lo siguiente Estás en el desierto Y no tenés alimentación O sea, solamente vas a poder comer algo Que te va a nutrir Durante todo el día que va a ser Cera de la oreja de Kenny Kenis O O un moco de Zaira Ya se habrá comido un moco mío, seguro De chiquita, ¿viste? Un moco de Zaira puede tener sabor a arándanos ¿Qué se manda? Arándanos a mi nariz Bravo, bravo, bravo Blueberries ¿Sogur, arándanos o kiwi? Frutos secos Frutos secos también Ay, bueno, muy rico Mi dieta se basa a frutos secos Bueno, muy rico Acá me está saliendo carísimo Pero esas preguntas, o sea, no sé ¿En qué momento las fórmulas? Ahora mismo las estoy formulando en mi cerebro Te hago otra pregunta Se va a crear una nueva civilización Y vos vas a ser como tipo el dios del universo Que va a poder decir quién va a ser nuestro Adán Y quién va a ser nuestra Eva Vicky Zipolitakis Y Alex Canigia O Fede Bal y Karina Jelinek ¿Por qué se rieron todos? Adán y Eva Fede Bal y Karina Jelinek Bueno, una combinación No me los imagino Tú, de bala O sea, no entiendo las preguntas igual Está bien, es la idea Vos contestá Vos contestá Después te levantan igual Así que vos tirá ¿Cómo desperdiciar a Wanda en una entrevista? Siguiente pregunta Pará, si nos está viendo Janina Que mande preguntas para Wanda Ángel también Mande Aprovechennos Nos gusta preguntar cosas Que nadie pregunta Claro Por ejemplo ¿A quién preferís Podés espiar a un famoso haciendo caca? ¿A quién preferís? ¿Maru Botana o Neki Galotti? ¿Quién preferís verle la cara? La cara La cara de Garco ¿Me estás a hacer caca? ¿Neki Galotti o Maru Botana? No, es algo que me da mucho asco Pero no le ves O sea, le ves la cara igual No es que estás viendo todo el proceso En eso somos parecidas también No, me da mucho asco Bueno, pero Yo creo que Neki Galotti Te veo más con Neki Tipo Sí Sí Porque si está como que Me va a hacer una carita como Nada ¿Cómo? Otra, 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 otra A ver Estoy pensando Quiero pensar Ah, no, se está armando ahora Sí ¿Vos querés hacerle una pregunta A alguien de la mesa? Yo tengo una pregunta más Pará Pará, te quieras hacer una pregunta Muy seria Tenés que elegir una mujer Del espectáculo Para tener sexo Alguien que te jotea Que te parece linda Que digamos Que tendrías sexo Con esa mina Del espectáculo Famosa ¿Con quién tendrías Una noche de amor Una mina? Una famosa Sexo Mirá que Pampita la contestó Sí, la contestó Es verdad Pampita la contestó Y me parece que machió también Sí A ver si machiamos Fue mutuo A ver si pica Wanda del otro lado Elegí una mujer Para una noche de sexo Me arrugo No, vos arrugás seguro Elegí una mujer Para noche de sexo No soy tan abierta Chicos Para contar Una mujer Pero tirá una Que te parezca linda Que te jotea un poquito Tini Te la podemos conseguir Porque estamos acá ¿Qué la podemos conseguir? Está en oferta El teléfono Aunque sea Tini es muy flachita Ahora teniendo sexo La aplasto Es una bomba Me la acabo de imaginar Es una liosa Pero sí Es verdad que la aplasta Wanda Dale Decime una mujer Que te jotea Que harías cositas Dale Wanda Un besito Emilia ¿Alguna bomba? A Wanda le gusta mucho Cómo se viste Emilia Le parece una mujer muy sexy Pero no sé si Como para algo Pero sé que le No, ¿sabés quién? Puede ser Que me hablo mucho Porque me gusta la onda Es como que siento Como que No es parecida Uy, se puso cachona Pero no me imagino No sé teniendo sexo con ella Bueno, te vino a la cabeza Bueno, podés chapar ¿Quién? Wanda, ¿quién? ¿Sabés qué? Me decís Gordi Pero no sé si es quién ¿Quién? 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 Yo pienso como que a Mauro Se le va a bajar la No ¿A quién sumaría? Mauro está esperando Esta respuesta Te hago otra pregunta Pará No, no, no Que la diga Que la diga ¿Quién? Que la diga Que la diga Dale A mí me La Sole no vas a decir Porque con el poncho No vemos nada No, no A mí me gusta Yo me Como me caliento Con la personalidad Y me gusta mucho Tipo como habla Como es Nos hablamos He hecho mucho por privado Con María Becerra Me encanta Por razón Luis Gernot Un fit ahí va Pará Y otra pregunta ¿Sumarían a la pareja A un famoso? Famoso Ah, un hombre Un hombre Mauro hace su sumaría Y me parece que Mauro es tipo Re antiguo también Como que Mariano un trío Querían solas ¿Qué? No, no No sé Mauro no la tiene La quiere para ella María me parece Acá tengo una pregunta Juan ¿Me escuchás? Era tóxica Era tóxica Era tóxica de María Yo Sí Solo para ella No, el trío no Acá tengo una pregunta Que me hace Janina Para Wanda Dice Con quién Pero me da vergüenza Para vos Me da vergüenza esto Porque hace poco Le escribí tipo Lo linda que estás María Y ahora va a pensar Que te la querés Levantar Y ahora anda Mirá lo que quería Quiero ver Si del otro lado Recibís la misma respuesta Que recibió Pampita Por Rubens A ver No, no Ah, no quiero hacer la pregunta Mi amigo Lola no quiere hacerse cargo La pregunta de Janina Si se le hace Zaira Es más light Te la hago yo La pregunta de Janina Esto es un quilombo familiar O sea, está Lolita Nos manda un mensaje Janina Para hacerle a Wanda A través de Zaira A ver Y la pregunta de Janina A la torre Para Wanda Nara Es la siguiente Preguntale Con quién Se encierra 24 horas Con Eliana Gercio O Maxi López ¿Eliana Gercio? No sé por qué le pintó Ella debe saber más ¿Te llevas mal con Eliana? Le pintó Bueno, con Maxi O con Eliana Es que capaz que si se lleva mal Se olvidó Wanda Maxi López O Eliana Gercio Te encerrás 24 horas Con Maxi Así le hablás de los nenes Un par de cuentas Un par de cosas que me deben Me pasás todas las facturas juntas Es más Ni siquiera 24 horas 48 horas ¿Para qué? Me siento yo Haciendo arroz El al lado tipo Con la computadora Las vacaciones Todas las facturas Aún es Imagínate Las cosas que tenés para hablar De todo Wanda Una pregunta Una pregunta tuya para Zaira ¿Una pregunta tuya para Zaira? Una pregunta mía para Zaira Puede ser modo isla también ¿Con quién se quedaría en una isla? ¿Quién salva? Modo roomies Que son light Light Hacemos sentir bien al invitado Mauro Saludanos Mauro Qué maleducado Una falta de respeto Soy tu cuñada favorita Para que escuchen la voz ¿Le puedo hacer una pregunta a Mauro? ¿Por qué no le preguntan a Mauro Cuántas famosas Se escribieron por privado? ¡Ché! ¡Rubro! Yo sé todas Porque un día estaba verborrágico Mauro Y empezó a contarnos En una cena Famosas argentinas Yo la palabra Yo la Está hablando ya Zorrito Sabe que si hablo yo Contesta Yo la palabra forras La utilizo Para cuando tipo O sea Tenés una relación conmigo Y le estás escribiendo ¿Entendés? Y pensando que no me lo va a mostrar O pensando que no voy a Si vimos el posteo Zorra Otra forma Sí Claro Sepan zorras Que nos muestran todo Sepan zorras Y hasta yo me entero Porque Mauro Porque un día nos contó todo Estábamos, ¿te acordás? Comiendo sushi en un hotel Sin sericidio ¿Le sorprendió? ¿Le sorprendió la famosa que le escribían? ¿Algunas sí? Sí, te desilusiona Porque son ¿Qué? Pero tipo que le ponían Hola perdido Le mandaban fueguito Hola perdido No, le ponen tipo Qué buen gol ¡Ay! No te puedo creer Y no son Qué buen gol Qué buena camiseta ¿De dónde es el short? Y no son periodistas deportivas No ¿Dónde te tatuaste? No te puedo creer Ah, y la cara esa que tenés en el brazo ¿De quién es? Zaira Vos frasesitas así como Reacciones también Jueguito, jueguito Reacciones Reacciones Sí, sí, sí Wanda, ¿vos estoqueás las redes de Mauro? ¿Chequeás los nuevos seguidores? ¿A quién sigue? ¿A quién deja de seguir? ¿Los likes? Yo te paro un short de Mauro No, para eso es Aquarius Que me lo pasa todo ¡Yuai! ¡Yuai! Y otra pregunta de redes sociales La tenemos contratada Mucha gente dice que vos le manejás O sea, se maneja Vos le escribís las historias a Mauro Vos le manejás el Instagram a Mauro ¿Es verdad o no? Jamás Porque eso se decía Una vez Una vez para Lo que sí Hace, tipo Te estoy hablando hace Cinco años O más Seis años No, seis años Ponele Él me dijo Te voy a abrir Para que no haya problemas Porque era una época que Había problemas De muchos mensajitos Que iban y venían Entonces yo estaba histérica Que le mandaban Entonces agarra Y me dice Te voy a abrir Mi Instagram En tu teléfono Entonces yo tenía El Wanda Y el Mauro Icardi Imagínate Y me lo sacó El poco tiempo Porque yo me equivoqué Y le empecé como a chusmear Cosas de la cuenta de él Ah, me escribían Y era Wanda De la cuenta de Mauro Yo decía Está muy charlatán Mi cuñado Me mandaba cosas De autoayu ¿Viste? Como mensajitos de esos Que nos mandamos Entre las minas No, la amo, la amo Ay, me lo cerró Porque me dijo Como que Todo pasa por algo Sí, sí, sí Está bien ¿Lo puedo saludar a Mauro? Que hable Dale, dale Así ya Yo quiero lograr algo Pero queremos ver esa carita Pero quiero que salude A Juario por el cumple Ah, sí, eso, eso Feliz cumple, Juario Yo que sabés Cómo dice reproducir Ahí está, ahí está Cumple, Juario Mauro, ¿tenés alguna pregunta Para alguien de la mesa? Pues Mauro Es lo más picante Que tenemos cerca ¿Ah, sí? Sí ¿Es picante? Una pulsará de... Que lo dejo en tener Dulce de leche o Nutella, Mauro Hagan una pregunta A los dos Para toda la mesa Y vamos a contestar Uno por uno Algo general Que no sea Ni con exes Ni con nadie puntual Sí, ni tamaños Ni nada Mató una mosca Estoy en vivo Una pregunta Para todo el equipo Dale, que son picantes ¿Cómo? Si les pagarían Si te mandan sexo por dinero Si les pagarían más de ¿Cuánto? Cinco millones de dólares No, no, no Pero cuando yo por 300 dólares ¿Sabés qué? Yo no Por un palo estoy Amor, por una gisca ¿Por qué se fue tan lejos De que a 3.000 dólares? Pero imagínate Yo no lo haría Pero uno me dice Sí, yo no lo haría Yo tampoco Igual no Pero es ser gato igual O sea... Alto gato Alto gato Gato cariño ¿Y qué tiene más gato? Ya fue No, no Pero alto Pero qué asco, chicos No sé Capaz que te quedás traumado De por vida Ah, qué trauma No sé qué hacer con tanto dinero No, no Con cinco millones Eres parapsicólogos Sí, ahí lo llamas Rolón Hago una bufanda de dólares Y no me importe Lo alquilo a Rolón Me lo pongo a vivir ahí Hago rumies con Rolón Te compras una casa en la isla Y la haces en el cuarto De invitados a Rolón Que bueno Y tengo un secuestrado a Rolón Si quiere Si quiere también me lo clavo O sea que todo tiene un número Todo tiene un número en la vida Para ustedes Obvio Obvio ¿En serio? No, para mí no Depende del número Para mí no Para mí no todo tiene un número No Siguiente pregunta Y se acabó ahí Algo más picante Wanda, vos podés Estás trabajando en el verano ¿Cómo? Estás trabajando en el verano Claro En vez de estar Disfrutando de la playa Estoy disfrutando acá De mis amigos Qué lindo No, no sé si se me ocurrió Que se me ocurrió ¿Lolina respondió? Sí Sí, dijo que sí La primera Obvio Acá delante del novio A mí me educaron Así de vista Janina se está replanteando Todos los colegios privados No Janina se queda con el 10 Janina se queda con el 10 Janina le sostiene la mano A ver Otra pregunta Siguiente pregunta Se fueron Con lo que vale el dólar Ponen acá en el chat Claro Si hubieras dicho menos plata También te aceptaban 5 millones de dólares 10 mil dólares 5 millones Yau y Yau ¿Se puede contar Lo que fuiste a hacer a México? ¿O todavía es parte De tu vida privada? Laboral, privada Quizás esta noche Sale un avance Pero no me pueden No me dejan decir Nada Es una bomba Ay, quiero saber Una canción No, no es una canción Estuvo haciendo un proyecto Personal Van a poner en el grupo De la familia Qué raro que no te hayas enterado Todavía por ese grupo Nadie habló Vamos a acá Es el grupo más random De todos los que tenemos ¿Quiénes están en ese grupo? Los roomies queremos estar En ese grupo No, no pueden Donato de Santis No, Donato de Santis Sí, Donato Pero que es un grupo de cocina No, no, no Es un grupo de todo De lo que necesitemos Ahora lo podemos usar Cambiamos el título Ah Yo lo puedo usar también Para los links de roomies Pasá el link de roomies Eso Copate, Donato, dale Wanda, ¿volvés a Masterchef? Eh, sí, sí, sí Seguramente que sí ¿Puedo ir? ¿Famoso o no? ¿Puedo ir? Pero pará ¿Qué? Es Masterchef famoso Cachete, para Cachete Cocina muy bien ¿Vos podés ir? Yo soy para Mala Yo soy para Masterchef Parrilla Más que me haces hacer una torta O un dulce Y me voy corriendo No, Cachete quiere ir Cachete quiere ir ¿Una cosita decorada no te sale? Yo también quiero cocinar Yo ya estuve, chicos No me voy a decir que no me vieron Vos podés elegir Vos podés ayudar y elegir Juan A ver quiénes son Los participantes Sí, me imagino que ahí Te van consultando Este sí, este no Vos tenés que decir Cachete Y Cachete gana un palo Verde Y que me saque Cachete Como de todos mis realities Yo quiero ir Pero ya estuve No puedo Pedí gente muy cara Va a ser Va a ser un casting De famosos muy caros Qué raro Porque a mí no me llamaron Amor Yo ya estuve Quiero estar de nuevo Bueno, pero capaz que podés volver a participar Yo también quiero estar No sé cocinar Nada Todos quieren estar Es que son lindos Los realities, ¿no? Son divertidos Más mayor Sobre todo si aprendés Aparte queremos estar con Wanda Sí Oye, imagínate que Wanda esté ahí Es muy divertido Yo cuando fui a una grabación ¿A qué fuiste vos? No, me ataron con Wanda Para que cocinemos A cortar una cebolla Te juro No, me acuerdo que una vez apareciste Nos hicieron hacer un omelette Atadas así tipo siamesas Y bueno, salió bastante bien Pero te juro que era difícil Porque obviamente que Wanda Me dejó la mano Que no tengo hábil Suelta Entonces teníamos que dar vuelta El omelette Ponerle el aceite El queso Tipo todo eso Y no era tan fácil ¿Cuál es la mano Que no tenés hábil? Opa Opa La izquierda ¿Cuál es la mano que no tenés hábil? ¿Cuál es la mano que no tenés hábil? Río Porque sos una bad bitch Yo compartí con Wanda reality El de la máscara Dentro del muñeco ¿Qué muñeco eras? Sin quererlo toqué pensando Que era parte del muñeco ¿Te acordás? ¿Qué te tocó? ¿Qué? ¿Te tocó el muñeco? ¿Y eras vos? Me tocó el muñeco Dentro del muñeco No sé ¿Qué tocó Wanda El muñeco? ¿Qué muñeco? Era como re cute El muñeco Y no sé por qué Tocas así Pero grito Y ahí Porque me traje Y ahí Porque el español Fue un voz Como muy real Sin cantar Y ahí le sacaron Me parece que quién era Y lo empezaron Como medio a Eso no es Eso no es Porque pegó Como un grito ¿Vos pegaste un grito? La verdad que no recuerdo ¿Pero qué muñeco eras? Era un vikingo petizo Con las trenzas Creo que fue la trenza O el costado Me había tocado ¿Te agarró la trenza? Sí ¿Te agarró la trenza? Era como que el muñeco Viste cuando te dicen Saludá al muñeco Y no sabés a dónde Estás saludando No, no Es tremendo Porque es como si Como cuando querés saludar a Mickey Viste que sabés que En realidad Mickey Y te está mirando por acá Sí, te está mirando por ahí Exacto Podés tocar cosas raras Y te quedan como las tetas ahí Mucho fuego ¿Puedo hacer una pregunta a Mauro? Sí, Mauro Vos pregúntale Porque Mauro Si quiere va a responder Porque acá se habló mucho De que le querían presentar a Zaira Le querían presentar a este Yo quiero saber Mauro ¿En qué momento Se dio cuenta Que era Wanda La que él quería Que esté con él? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo? Porque le quisieron presentar varias ¿Pero él quería salir con otras chicas? ¿O ya estaba enamorado de Wanda? ¿Cómo no te enamorás, Marti? ¿Qué te gustó de mí? ¿Hablás? Se picó el desayuno Se picó Entrevista cruzada a Wanda Mauro ¿Qué te gustó de Wanda? ¿Qué te gustó de mí? Fueron muchas situaciones No sé Fueron muchas cosas Dicen que le gustaron ¿Te gustó que era madre? ¿Te gustó cómo era con sus hijos? ¿Qué te gustó? El beso El primer beso ¿Te joteaba? ¿Te calentaba Wanda? La primera noche Dice que le gustó ¿Podemos hablar de esa noche? ¿Pero cómo llegaron a esa noche? Ahí, 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 yo creo que, ¿viste cuando salís ganadora? Yo dije, me llama, me llama, no mañana, me llama, no me subí al auto y me estás amando ¿Cómo es una primera noche de una pareja que decís, listo, ya está, lo tengo rendido a mis pies? Hice todo bien, hice todo bien, hice todo bien, 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 bien ¿Qué significa eso? Quedó muerto Pero es que, claro, dale tips acá a toda la gente que nos está mirando Llega el marido hoy de Juario La lencería, no, es que ese es el problema, no di tanto Ah, hice todo bien, no di tanto Hay que dejar un poco Te hiciste desear un poquito La mudita ¿Por qué? ¿Por qué? Se fue, quedó con ganas y volvió ¡Ah! Mirá cómo habló, así que le pregunté nada Mirá Pero ¿cómo se quedó con ganas? O sea, se hizo la hijérica y se fue Yo llegué, escuchen la historia porque es mortal, éramos amigos No creo que nunca lo conté, lo voy a contar para los amigos de él Por eso necesito que lo cuentes Bueno, graben, a ver Voy a contar la verdad, Gordi Éramos amigos Sí Pero yo estaba peleada, separada, viviendo en la misma casa Dormiendo en diferentes cuartos Pero me era crisis separada que nadie sabía Pero él que era mi amigo, sí lo sabía Ok No graben, no graben esto Ah, no graben, José, no se puede subir Igual no lo está Quédate tranquila que Tranqui Tranqui, que no estamos en vivo ¿Qué hago? Dice José ¿Qué hago? ¿Bajó el teléfono? ¿Te tienen un cagazo acá? Vamos, vamos, dale Pará, ¿cómo no? Porque es buenísimo Pidan unas medialunas calentitas porque Las tenemos acá, Gordi Mate, medialunas Estamos completos Sí Voy a decir la verdad Dale, dale Contá la verdad, Wanda Queremos hablar Bueno, Wanda cuenta la verdad Y nada más que la verdad Sobre su primera noche con Mauro Que eran amigos ¿Y qué pasó? Bueno, éramos amigos Y nos hablábamos todo el tiempo por teléfono Yo le contaba todo Le quería presentar chicas Bueno, él me contaba cuando estaba con una Yo le contaba que estaba separada Que estaba acá Exacto Tipo, él te decía No, porque ahora todas las milas son trolas Y no sé qué Y se apuestan una noche Y él me decía Y vos que estás bancando todo esto ¿Te crees que sos mejor que las otras? O sea, él me tiraba como frases que me acabo pensando Claro, claro, claro Como que vos sostenías algo Que quizás era peor que las minas que estaban solas y de fiesta Exacto Entonces yo agarré, leí Bueno, éramos súper amigos Me contaban sus cosas, yo mis cosas Pero había como una media ondita en el aire Que yo no sabía si la sentía yo sola O estaba Como que no me daba cuenta si era real o no O dije, quizás voy a hacer una más Porque en esa época estaba bajando todo lo que había en Europa Sí Y yo me contaba Tenía cuatro celulares porque las dividía por continente No, Mauro No, ahí Wanda en su amistad con Mauro Se enteró todos los secretos de muchos de los futbolistas O sea, no de amigos de Mauro Pero digo, se enteró como es el modus operando De muchos que hacen ciertas cosas Que cuando sos la chonca te lo cuentan Porque sos, nada, la amiga Pero es peor, claro Se lo contó como amiga Y ella estaba como ahí generando toda la información Nosotros éramos amigos Pero yo ya empecé a operar ¿Cómo opero? Lo invito a un barco Porque éramos jugadores, amigos Todos en el barco Un montón No voy a nombrar Para que nadie se sienta susceptible Estaba mi ex marido Que está la foto esa del barco Estaba Mauro Y Mauro se hace el copado Mauro estaba tipo arriba Como con los celulares Y no sé qué Y me dice Te dejo acá este teléfono Estábamos en las islas eólicas en Sicilia Es difícil encontrar ese viaje igual Ya sabemos Sí, ese viaje igual Me dice Dejo el teléfono acá No sé qué Voy a buscar un parlante Y baja Y yo me quedo arriba en el barco Sola Con los dos celulares de Mauro Uno era el posta Y el otro era donde tenía todos los gatos Porque uno no sabía que los llamaban No sé, los directivos del club Y el otro tenía todas las minas Yo miro para un lado Miro para el otro Sin que me vea nadie Porque imagínate que me ve Maxi López Tirándole un teléfono al agua de Mauro Y me decís Qué onda Agua así Plum Se lo tira al agua Cuando sube Mauro No Le tiró el iPhone De chongas al agua Buenísimo No, no Dice que era un Blackberry Ah, Blackberry Buenísimo Bueno, el gasto fue menor Cuando sube Mauro Se olvidó Porque empezó con su celular A poner música Pasó A las seis de la tarde Arranca Empieza a levantar Todas las colchonetas del barco Las barras No, desesperada Desesperada estaba Yo buscando Más que nadie buscaba yo ¿Cómo puede ser? Estaba acá Estaba con mis hijos Y decía Balu Chiquitito Balu Balu, ¿no agarraste el teléfono De Mauro para jugar? Ay, te amo, te amo Todo Interrobé a toda la familia Todo El teléfono Desapareció Bueno, nos vamos todos A dormir Al otro día Mauro Tenía que volver Era el único jugador Que tenía que presentarse Y volver A Milán Él volvía Nosotros estábamos en Sicilia Entonces, no sé Se sacó un helicóptero Que lo venía a buscar A una isla Ahí cerca Donde estaba el barco Todo muy excéntrico Y yo escucho en la cena Que él dice Muy zorra yo Escucho que él en la cena Dice Mañana ¿Cómo fue que dijiste, Bordi? Mañana me voy a las cinco de la mañana Nadie va a estar despierto Los saludo ahora Yo tenía a Brintu Que era bebé De teta, más o menos Sí, pero yo dormíamos ya en cuartos separados Yo estaba normalmente separada Y el bebé me despertaba todo el tiempo Y tengo tanta suerte Que el bebé me despierta A las cinco de la mañana Yo me levanto así Es tremendo lo que estás contando Me levanto medio dormida Con todos los pelos así Despaparruchados Salgo Con el bebé así dormido Que quería tomar la teta Lloraba Y no sé qué Claro Él se salió un poquito temblando Y era tipo Titanic Él se iba como en un botecito Que lo llevaba hasta el helicóptero Y yo en el barco Que lo saludaba así Con mi bebé No sé, yo sentí como que ahí pasó algo Pero él no Ahora sentí una madre idiota Que se levantaba a las cinco de la mañana No, ahora de hecho Evidentemente no Evidentemente ahí pasó algo No, no pasó nada Pero yo sentía que pasaba algo En todo momento Vos te estabas haciendo una novela Claro, yo sentía como una novela Bueno, después no fuimos Que si yo Y nada Él empezó a contar Que había tomado la decisión Que me había separado Que quería ir a hacer Que no iba a venir a vivir a Argentina Pero que antes me quería hacer Mi pasaporte italiano en Milán Que tenía que ir a Milán No sé qué Y él me dice Porque hablábamos mucho Todo el tipo Me dice Yo voy a estar concentrado Voy a llegar re tarde Tengo mi casa que tiene cinco habitaciones Te dejo la llave abajo Y vení Me dice Quédate en mi casa Hace los trámites Tú y te vas Me dice ¿Para qué vas a ir a un hotel? Entonces yo le digo Una amiga mía Le acompañaba Porque me dijo Dice que no va a estar Pero él después va a caer Entonces yo dije Esta es mi oportunidad Bueno, me da la dirección Que yo soy súper colgada Pero no me puede ver nadie Porque voy a salir en todos lados ¿Qué hago yo en tu casa? Va a ser rarísimo Nadie entendería nuestra amistad Blah, blah Quédate tranquila No sé qué Cuando llego Digo Chao Chao Con acera No sé qué Me habla ya Toma un card Eso no era conocida en Italia Entonces no era que tenía miedo Que alguien me podía conocer Pero yo me habla ya Toma un card Y me dice Wanda No Hay argentinos por todos lados No Era un edificio donde yo había vivido Yo no me acordaba Había vivido cinco meses Hacía un par de años Cuando había vivido antes Sola en Milán Con mi familia No sola Claro Y me dice Mauro me hizo un montón de recaudos De la llave De la llave Y era para vos Que te conocía el portero Y me decía que era para vos Y me decía que era para vos Me dice Sí Y me dice No sabes que nos conocemos Hace un montón Bueno Me da la llave Mi amiga me dice Me estás metiendo en quilombo Porque mi amiga Era también mujer De algo que tenía mucho que ver Con el fútbol Y me dijo Me vas a meter en quilombo De algo aparte De algo Sí No sabe no contesta Ok Y entraste Y entonces Bueno Entonces entro al departamento Prendo la tele Estaba Mauro ahí jugando Un partido No sé qué Entonces yo agarré Me puse tipo un pijamita Trancu De algo Trancu No no Trancu Super trancu De Hello Kitty Me puse a hacer una pasta Y empecé a hacer Viste ese olor a tuco De las casas de las abuelas Sí Que entraste por la comida De la casa Por la mamá Hice tipo un tuco Con pasta No sé qué Y cuando él llega Me ve a mí cocinando Descalza Que ese departamento Solo veía tacos Y estaba todo rayado El parque De los tacos Que entraban Claro Claro Mucho tránsito De taco abuja En Milán Imagínate Tac 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 Y guanda la pata Ahí Tacate Sobre el parque No abrías la heladera Y era Fernet Coca-Cola O sea era todo Una casa de soltero Sí Muy casa de soltero Todo muy organizado Todo Era muy de soltero Bueno nada Y después llegó él Comimos los tres Con mi amiga Él y yo Y después nada No sé cómo fue Dale No te vas a acordar El primer beso Terminaste de comer El último espagueti Y te le tiraste encima No Mi amiga me dijo Mi amiga Me hizo re la segunda Siento medio mareada Del viaje No sé qué Me había dormido El jet lag Es clave Esas amigas Que se ubican a tiempo El jet lag Pero era Vivíamos a Una hora de distancia Bueno Se fue a dormir Y nada Y nos fuimos al sillón Y me hablaba Y me ponía la cara Acá Ay Qué hot Porque debe ser difícil Lo hablamos creo Acá en Roomies Cuando hay una relación De amistad ¿Quién da Como el primer paso? Porque el otro puede decir Para sos un desubicado Para mí éramos amigos Bueno pero ahí siento Que ya estaba todo dado Todo se va acercando ¿Viste? Acercando 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 Si vos le hiciste los fideos Y te fuiste Multa Multa Para ahí Entonces Ahí fue Ahí Bueno Él dice que le di yo un beso No me extrañaría No me extrañaría Y bueno nada Después pasamos toda la noche juntos Al otro día yo me tenía que ir Muy cursi Me fui al Disney Store Le compré un oso de peluche Que lo llené todo Con mi perfume Qué tóxica Qué perfume O sea Wanda ¿Cuál es el perfume de Wanda? Se puede decir Tóxica aún Les he escrito una canción De ¿Cómo se llama? De Carlos Baute ¿Cuál? Colgando en tus manos ¿Colgando en tus manos? ¿Colgando en tus manos? Les he escrito Colgando en tus manos Se lo suele Me encanta esa canción ¿Eso la escribiste? Pero pará Muy lindo todo Pero Mauro ¿Qué hizo? Porque hay dos opciones Dice wow ¿Te pegás un tiro? Estés enamorado Dice ¿Qué le pasa a esta loja? Que me manda este oso Chicos a mí me llegan A escribir una canción Me encanta Carlos Baute Pero esa canción Todo eso Todo eso Pero antes de eso Si ese colchón Habrán pasado 200 mujeres Después de que lo toqué yo Fue destrucción total No les sirvió más el colchón ¡Wow! Siempre consigo Todo lo que quiero Porque soy una parte Este gusto Parece sincero Lo que lo quiero Lo que lo quiero Lo que lo tengo Porque soy la bandwitch Paloma que dijo aclaró antes Que fue una noche tranqui Claro Pero como tranqui Y dejaste el colchón así Como de estar talado Fue tranqui porque arrancí No bueno Fue tranqui pero tampoco soy tarada Porque yo soy un pibe Tenía tanta experiencia O sea Al otro día Me acuerdo que tomaba De los dolores que tenía yo de cuerpo Cuando estaba acostumbrada A dar todo Tomar un profeno cada cuatro horas Un dolor de músculos Pero lo dejé ¿Pero qué habías hecho? Pero Mauro Pará Guanta Danos tips Claro Un tip por lo menos algo No, no, no puede Mauro Mauro Ole, 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 ole Mauro Mauro Pero escuchame una cosa Y Mauro Yo quiero saber ¿Qué opinó Mauro Después de esa noche? Al kinesiólogo Lo del colchón es verdad ¿Los vecinos? La amiga Mi amiga Paren a todo esto La amiga ¿Alguien puede pensar En la amiga de Guanta? La amiga que estaba durmiendo La amiga Cuando me levanto La voy a ver Estaba la cama hecha Mi amiga no estaba Y no, obvio Se fue a la mierda Entendió todo la amiga Empiezo a escribir Y me dice No, Bordi Me dice Yo me vine a un hotel Para hacer contenido Por las dudas Para que quede registro Que estábamos en un hotel Y subía fotos A las historias Como Desayunando Con mi amiga Y volvía No No, una nada La besó de la tiga Tu amiga Es la número uno La tiga te levantaste No, no Mi señora te tranquilizó Y subía las historias Y ponía Desayunas Que para Juario Desayunando Me robaba En el desayuno del hotel Y yo no estaba Y ahí te pegaba el despiste Maldita sea Si habremos hecho No hay nadie No se ve el reflejo De nadie En esa cuchara Juario te lo detecta Si los cubiertos Del amigo No están utilizados No había nada En ese desayuno No me encontraba Ni Dios Yo tengo una pregunta Para Mauro Porque acá están Todos diciendo Como decía Juario Recién que querían presentar Muchas chicas Vos la querías presentar Hasta tu hermana ¿Él qué hacía Cuando vos querías presentar A otras minas? ¿Él ya sabía Que quería estar con vos? Él decía ¿Qué le pasa a esta que me presenta A esta que me presenta A la hermana A esta A la otra ¿Qué decías, Bordi? No, él no decía nada Una pérdida de tiempo Hablando de que Mauro Tenía 21 años Cuando yo me gasté Lo conocí cuando tenía 18 O sea, yo creo que Si yo le presentaba Y le gustaba Y todo Iba para adentro ¿Pero ella gustaba de vos Mientras vos le presentabas otras? ¿No gustabas de mí? No No gustaba de mí ¿Se fue enamorando después? Cuando te fue conociendo Nada más que no la veía Como opción Y después cuando Con el tuco Claro, ¿qué sirve imaginar? Se enamoró después de hablar Y El tuco Para mí a Wanda Para mí a Wanda Siempre le gustó Y ella dijo Lo voy a probar Le voy a presentar A todas estas Es una estrategia ¿Entendés? Como para saber bien Que ¿Qué sintió Mauro Cuando entró a esa casa Y vio a Wanda Cocinando unos fideos Con tu col Ahí se dio cuenta El olor Dijo Esta es mi mujer Esta es la Jabru Una de dos Una de dos O se le bajaba para siempre O le quedaba dura Toda la noche Creo que fue la segunda ¿No? Una de dos Fue la segunda Por lo del colchón Me parecía Después tuve que remontar La parte ¿Pero qué sintió él? Que aparte te queda El olor a la cebolla ¿Viste? Frita ¿Pero qué hable Mauro? ¿Qué sintió él en ese momento? No, no tenía olor Porque Mauro Tiene un problema Con los olores Y justo el otro día Decía Es como que me hizo Adicta a eso ¿Entendés? Tipo Las cremas Las nenas Por ejemplo Sienten el olor Y dicen Ay papá Qué color que tiene Porque a Mauro Nunca le sentí olor feo Nunca Ay como yo Pero es porque Es muy fanático De las buenas fragancias ¿O qué? O es muy limpio No sé por qué cocina Él hace asado Con él Y terminó de hacer el asado Y antes de sentarse a comer Se fue a bañar Se puso crema Perfume No sé qué Y nunca le sentí olor A nada ¿Vos no sentiste olor alguna vez? ¿Vos no sentiste olor alguna vez? ¿Hicieron sabanita? ¿Sentiste olor? Sabanita Ustedes Es una presión Como real ¿Qué va a decir pobre? No pero olor rico También puede ser siempre Olor a rosas Olor fresco Hijo de puta No pero Eso es como que Él Tenía como Me acuerdo De la casa Entonces yo dije A este le voy a entrar Por el lado De Sí Emotivo Le voy a dejar mi perfume En el osito Habrán dicho Qué cursi Imaginate que ninguna De todas esas minas Para las que él estaba Le voy a dejar un osito Una cartita de una canción De Carlos Bauter No no Y yo me acuerdo que Esto sí me acuerdo Ah bueno ¿Te acordás que el otro día Lo conté? Que yo estaba No sé con qué relación Terminando Y que quise ir a contarte Para que me ayudes A salir de eso Porque a mí siempre Me costaron mucho Esas transiciones Y cuando llego Wanda tenía todo esto Para contarme O sea imaginate Que si nos ocupó Todo el programa Yo llegué toda Como Ay no sé Cómo hacer Televisa presenta Y ella Me tiró todas estas bombas Y como que ya Mi noticia quedó Como nada No es que él iba a decir Ay estoy confundida O sea Chao No sirvió para nada Yo es como que Siempre fui como muy segura De lo que quería Yo dije bueno Esto va a ser una noche Yo jamás había estado Con un pibe una noche Y nunca más Y yo me imaginaba Que con él Que era un pibe soltero Que yo conocía Todas sus historias Porque era su amiga Yo dije voy a ser una más Pero yo quiero ser una más Una que me recuerde Muy digno Y yo dije O lo quiero enamorar O quiero ser una más Pero que no se olvide En su puta vida Nunca más Y bueno Y no se olvida Fueron las dos cosas al final Todo junto Todo junto Bueno Wandi ¿Qué planes que tienen para hoy? A la semana de todo eso Se tatuó mi O sea Me dijo Me voy a hacer tus iniciales No sé qué Cuando lo veo Se había hecho Todo el brazo Con mi nombre Y yo ya no digo Ay Dios Qué seguridad que tiene Porque Se fue a Argentina A buscarla Sí No sabíamos Si era para tanto ¿No? Como que Ahí dijimos Bueno Se enamoró Y dice Ay bueno Yo todavía me voy a hacer un trataje Yo me puse un Mauro así Por las dudas Era más fácil de borrar Yo venía Yo venía de una ruptura Y yo decía Qué seguridad que tiene Cómo No sé Me llamó la atención eso Pero para mí Cuando es la persona indicada Te das cuenta ¿Cuándo se casarían de nuevo? ¿Renovarían votos? No Yo creo que si esa noche No hubiera funcionado todo Después no hubiera pasado Todo lo que pasó Con nosotros ¿Cómo Juariu? ¿Van a renovar votos? ¿Harían de nuevo algo así o no? Dice que no le da el cuerpo ahora Bueno Pero si lo llegan a hacer Estamos todos invitados Todavía se está recuperando Del colchón del otro día De hace 10 años Bueno, Wandi ¿Qué van a hacer? ¿No se vienen para Uruguay? ¿No pueden hacer una pasadita por acá? ¿No me podés venir a visitar? A cuidar a los nenes Estás a 40 minutos de avión Los nenes fueron al programa Y nunca la vieron a la madre hoy No, pero bueno Me vinieron a acompañar al trabajo Están acá como Juli Después tenemos todo el día de playa No, no, no No creo que vayamos Porque están No sé No me gustó estar acá en Buenos Aires Y está medio No hay nadie Entonces está re tranquilo No, venite para acá Que venga el programa de Roomies En Buenos Aires Pero se va mañana Pasa que tenía un día Para estar en Buenos Aires Y bueno Chicos, ya conté todo No sé qué más puedo contarnos Si viene nos dice hola Y no tiene nada más para hablar No, pero lo que sí quiero Es que el lanzamiento De tu próximo tema Sea con nosotros Sí Una entrevista Musical Analizamos la letra Mi próximo tema O sea Es increíble O sea Bad Beach No existe al lado de Ay Porque Yo quiero Que hagamos algún TikTok Con el nuevo tema Porque me parece que O sea La rompe pero a otro nivel ¿Dedicado a quién está? Es de amor Es de Bad Beach 2 De desamor De desamor No Es ¿De qué es? ¿Saira? ¿Qué es? Es de jo Es de fiesta A Facu A Facu le encantó mal Es de fiesta Es para bailar Para mover el cuerpo Despacito y fuerte Ay Sí Como sexual Ojalá que logremos Que esa canción La haga salir a Zaira Una vez más este año Porque ya salió una vez A la Breche Así que esperamos Que arrancó con todo este año Dice Seba Que se lo mandes Zaira les contó Zaira les contó Lo que hizo una vez Acá La última vez Casi que íbamos a salir Juntas En Buenos Aires Sí Lo de la Breche Habíamos ido a Bizarrap Sí Lo contó Lo contó Desastre Pero contalo vos Se fue al estacionamiento Qué vergüenza Las chicas de la Breche Tipo escribiéndonos A Ken y a mí Está tu hermana A las 2 de la tarde Le pueden avisar Que la fiesta arranca A las 2 de la mañana Eran tipo No sé 10 y media 11 y 6 Estaba en el estacionamiento De la Breche Yo pensé que era más matinee Yo siempre creí que la Breche No sé por qué Como era todo así como Rosita y qué sé yo Y con los peluches Pensé que era más temprano Siempre creí que era Como que arrancaba Tipo 11 Al trapito le pregunté Cuando ya estaba ahí Estacionada No Increíble Lo peor de esa anécdota Es que se quedó ahí Esperando Porque le daba vergüenza No lo peor de todo Es que se quedó ahí Un rato esperando Se fue a dormir Y si 11 y 40 No aguanté más Pero pegá la vuelta ¿Qué te importa el trapito? Sí, me fui a dormir Me compré un helado En McDonald's Y me fui No, no Yo hice como el after ¿Viste? Pero temprano Me agarró el bajón Me agarró el bajón 11 y 40 Y me fui Lisandro, vos que conocés La noche No, no, no Es muy típico ¿Vos me volvés a decir Lisandro? Lisandro López ¿Me volvés a decir Lisandro? A mí me pasa igual Si me sale mejor Le podés decir trepardo Lisardo Lisardo Trepardo me agarró Más que es Lisandro Lisardo Lisardo, ¿qué? No, me encanta ¿Por qué no puedo decir Lisandro? Porque me llamo Lisardo Pero ya te puedo decir Bueno, Lisardo Lisardo, vos que conocés La noche Porque donde hay noche No sé cómo siempre Aparecés vos Si nosotras Estuviéramos solteras Sería re difícil Realmente En serio Como están ahora Los jóvenes O los no tan jóvenes No hay nadie que pueda O sea, ¿cómo hacemos nosotras Que no nos gusta salir? Que no nos gusta la joda Que no nos gusta que tomen Que se droguen No, Wanda Mirá, yo te voy a decir una cosa Pero había gente Sí, yo lo vi Subí por la historia Pero pará ¿Yo estabas soltera o no? Sí, vos sí Estabas soltera ¿Y vos? No Claro, claro Pero después esa gente Tiene que bancarnos la parada Nosotras somos mujeres Que venimos con casas Tienen que pagarnos La tenían parada Estaba parada Estaba parada Pero qué querés Humildes los ojos No, pero de verdad Como que una mujer Que va al frente O sea, a los hombres Les pasa que Es fácil de admirar Y es fácil de decir Guau Pero después No es fácil de bancarla Porque la verdad que No todos los hombres Están preparados Para alguien Como con mucha fuerza al lado No, no es fácil tampoco Que se acompañen Porque también son hombres Que tienen su vida Sus laburos Sus estructuras Y te prefieren en la casa No sé Con los chicos Y nosotras queremos Estar trabajando Y también queremos Que nos acompañen Somos insoportables Queremos todo La famosa libertad Obvio Mi próximo tema Se va a llamar Queremos todo Queremos todo Me gusta Me gusta Un aplauso para Wanda Gracias Wanda Gracias Wanda Un aplauso para todos Los felicito Porque es que Les está yendo muy bien Tengo muchos amigos Y bueno Obviamente mi hermana En la mesa esta Pero también atrás de cámara Amigos de toda la vida Los quiero Y los quiero mejor Gracias Wanda Te mando acá Saludos a Sebar Y todo el equipo Saludos a Mauro Que también nos mancó Una hora y pico De charlas Les mando un beso Los quiero Vayan a regarme las plantas Ya que están por ahí Beso de Lisandro Para toda la flia De Lisandro Lisandro Les mando un beso Un beso de nuevo Le cae un par de candidatos Soli No Igual está en pareja ¡Caño no! Después te cuento Wanda Chao Beso ¿Es futbolista? ¡No! Tenista No, no, no No, no, no Chao Wanda Ojos, ojos, ojos Sorrito no mandes privado Porque Mauro te sigue No, pero nunca le escribí a Mauro ¿Nunca? Pero para, vale escribirle a alguien que O sea, que le gusta ¿Qué pasa? ¿Cómo que uno tira a ver qué onda? No, pero yo soy muy del fútbol, flaca Yo lo sigo porque aguante Aguante los goles Yo soy muy futbolero Él lo seguía por cuando estaba en el Inter Él le ponía ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol que hiciste! ¿Qué? Porque uno ya no sabe de quién sospechar Hay que mirar los inbox Femenino o masculino Todo Todo Open mind Mauro lo sigue a él Yo no sé si Lizardo lo siga a Mauro Pero Mauro lo sigue a él Yo sí lo sigo ¿Cómo no me sigo a Mauro? Sí, a vos también te sigo A mí no me sigue Mauro A todos los Nara Soy fan ¿A Pato también? A todos Gracias Wanda Chao Wandy Gracias Chicos, chicos